Muy buenas noches amigos del fútbol en la República Dominicana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal de CDN Canal 37 y a través de las ondas garcianas de CDN Radio 92.5 para toda la República Dominicana. Hoy, Manuel Acevedo, el Mozart del fútbol dominicano, y José Antonio Reyes Dominici en la narración de los 90 minutos más trascendentales del fútbol dominicano. Manuel Acevedo, buenas noches. Saludos líder, ¿todo bien? Todo bien. Tranquilo, preparado. Listo para hacer historia. Listo para hacer historia. Saludos hermanos y bienvenidos a este compromiso con la historia. En un capítulo más donde Cibao Fútbol Club es el protagonista en esta ocasión enfrentando al San Juan Diablotec, el primer lugar, el primer lugar del grupo A frente al primer lugar del grupo B. Ambos equipos estarán buscando hacer historia y llegar hacia la Conca Champions. Y el San Juan Diablotec ha estado en esta edición. Es un equipo que viene de este país, Trinidad y Tobago, con un aroma mundialista de fútbol, ¿verdad? El equipo de gran competición estará enfrentando al equipo nuestro de Cibao Fútbol Club que busca hacerlo por primera vez en la historia del fútbol dominicano, estar en la Liga de Campeones de la Conca Caf en un nuevo formato, en esta ocasión el cual estaremos ya explicando más adelante, pero todos preparados. Y bienvenidos por CDN Canal 37 a disfrutar de la acción entre el Cibao Fútbol Club y el San Juan Diablotec. Todo el mundo apoyando al equipo dominicano del Cibao Fútbol Club. Sí señor, ¿qué se puede decir? Estamos enfrentando a un equipo que está jugando en su estadio, porque ese es el estadio en el que acostumbra jugar el San Juan Diablotec, en su casa también, Manuel Acevedo, y con una tradición enorme, con una tradición de fútbol tan grande de haber ganado 11 CFU desde el año de 1997 hasta la fecha, estamos hablando de Trinidad y Tobago y de todos los equipos de su liga, contabilizando siempre desde 1997 hasta acá, Manuel Acevedo. Ese equipo de San Juan Diablotec que es subcampeón de la Liga Profesional de Trinidad y Tobago, llega con una gran forma a enfrentar al Cibao Fútbol Club. Y atención, que antes de este partido, el cual vamos a vivir a través de CDN Canal 37 y CDN Radio para toda la República Dominicana a través de las frecuencias de 92.5 y 89.7 para toda la región del Cibao, usted no tiene excusas de perderse este partido. También decir que hubo celebración por el encuentro del tercer lugar entre el Central FC de Trinidad y Tobago, que también estaba jugando en su casa en Puerto España, enfrentando al Progmol United y el equipo de Jamaica, se quedó con el partido en tanda de penales. Luego de que el Central FC empató al minuto 93, empató el partido a dos, se fueron a la larga y finalmente en penales, repito, el equipo del Progmol United estuvo ganando el encuentro. Así que ya tenemos tercer y cuarto lugar. Ambos equipos están en el nuevo formato, en el nuevo torneo de Liga de Campeones y solo esperan el miembro de esa Liga de Campeones y entonces el que gane, que irá a la Conca Champions, que empieza en febrero del 2018. Sí, señor, y sería un hecho inédito, porque ningún equipo dominicano hasta ahora ha estado en la fase final de Conca Champions, que tiene un nuevo formato ahora, Manuel Acevedo. Si el Cibao Fútbol Club finalmente logra coronarse esta noche, estaría llegando inmediatamente a meterse en el grupo de los 16 mejores de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Conca Café. Es decir, estaría dentro de los 16 mejores clubes de la Confederación. Casi nada. Y me encanta su corbata, el día de hoy, ¿verdad? Color naranja, igual que la de usted. Fiebre naranja, para apoyar a nuestro equipo dominicano que está en Puerto España esta noche. Así que en breve estaremos con el encuentro, pero queremos sentir desde este instante la presencia de cada uno de ustedes a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Twitter, arroba 90másfútbol, arroba MLA Acevedo, la cuenta de un servidor, arroba CDN37, el hashtag CibaoFCXCDN37. Ese es el hashtag que queremos... Repíteselo, Manuel. CibaoFCXCDN37. Y sentir sus comentarios, sentir su apoyo, de dónde está viviendo este partido. Ya tenemos imágenes desde el Harley Crawford Stadium, desde Puerto España, Trinidad y Tobago, donde se ha celebrado esta fase final de la Caribbean Football Union, la Copa de Campeones del Caribe, donde el Cibao ganó su grupo de manera invicta, y entonces empatando con Grenades en el primer encuentro, la vista panorámica de todo el área de Puerto España, ganó el primer partido que no ha empatado con Grenades y entonces le ganó al triple campeón de la Liga Profesional de Trinidad y Tobago y además al doble campeón de este torneo. Y José Antonio ya siente la emoción, las imágenes de la entrada de los jugadores de ambos equipos a este Harley Crawford de Puerto España en Trinidad y Tobago. Ahí están ellos, los 22 protagonistas, en esta noche histórica para el fútbol dominicano, haciendo su pasarela en el estadio allá en la capital de Trinidad y Tobago, en Puerto España, sede de la Caribbean Championship Club del año 2017, hecho inédito, histórico para el fútbol nacional, el que por primera vez un equipo profesional esté allá en lo más alto, en lo más elevado del Caribe futbolístico. Y ese es el Cibao Fútbol Club La Bestia Naranja. Usted va a tener la oportunidad de vivir esas emociones a través de la pantalla de CDN Canal 37 para todo el territorio nacional y también a través de las ondas gercianas de CDN Radio, cubriendo efectivamente los 48.442 kilómetros cuadrados de tierras e islas adyacentes de nuestro amado país, la República Dominicana. Bien, y ya están los árbitros. Mario Escobar será el principal, Jairo Morales, Denny Richer y Sherwin Mood, el cuarto árbitro. Mario Escobar entonces será el encargado de llevar la ley, de hacer cumplir la ley en este partido. La final de esta Copa de Campeones de la CFU en esta fase preliminar que ya arrancó el pasado domingo. Durante toda esta semana ustedes disfrutaron de ambos partidos del Cibao Fútbol Club. Y entonces en este momento ya veremos quién llegará hacia la Conca Champions en primera ocasión o en primera instancia. Y entonces quién se queda en esa liga preliminar de campeones. Es una nueva creación, un nuevo formato establecido en este 2017. Un nuevo formato que sin lugar a dudas revolucionará todo lo que es el mundo de la CONCACAF. Y el hecho de que el Cibao tenga la oportunidad de estar allí donde están los grandes, los 16 mejores de la confederación es algo verdaderamente inédito en la historia de nuestro fútbol y maravilloso, extraordinario. Y usted puede ser parte de la historia de la gran historia que se va a erigir hoy que se va a erigir hoy desde Puerto España. Así es, este es Rafa Flores quien está fungiendo de capitán en el día de hoy. La alineación del Cibao Fútbol Club más adelante estaremos mostrándole la misma mientras vemos la de San Juan Yablote con Javon Semple siendo el portero. Benjamin Aiken, Manners Elijá, Simpson Cary, Williams Damián el capitán, Joseph Keon, Lombard Escobar, está Mills Burlund, Javion Morris, Adrian Reed y Nathan Lewis es el equipo del San Juan Yablotec alineado en esta jornada para esta fase final, José Antonio. Ahora veremos a la Bestia Naranja que va a alinear de la siguiente manera, Danco García, Richard Davas, Taparel Ferreira, Babalito, Paul Sompierre, Charles Gera Jr., el Príncipe, Domingo Peralta, Juan Pablo Domínguez en los tres palos. Esa era parte de la alineación de la Bestia Naranja cuando nos han llevado... Así es, estará la alineación igual que el partido pasado, Babalito y Patricio Coff, en la delantera con el centro delantero Domingo Peralta, el medio campo, Rafa Flores, Charles Gera Jr. y Richard Davas, Pierre Paul Sompierre, y Ernesto Chet Trinidad en los laterales y los jefes de esa central defensiva de Cibaba Fútbol Club, Taparel Ferreira, y Danco García, con Juan Pablo Domínguez en la portería del Argentino para este encuentro frente al San Juan Jablotec. En minutos, mientras hay este hashtag que estaremos llevando, somos Cibao FC y queremos sentir toda la fuerza de los fanáticos de Cibao Fútbol Club, ya Domingo Reyes con todo el ánimo de pie, de todo corazón, el grito de vamos arriba que está llevando para todos nosotros Oriángel de la Cruz, también dando seguimiento al partido. Recuerden que además de CDN 37, en la página de YouTube de Cibao Fútbol Club, y también a través de CDN Radio, 92.5 FM para el sur, el distrito y el este del país, y 92, 92.5 y 89.7 para toda la región del Cibao. Yo quiero extender ese grito para toda la fanática del fútbol dominicano, independientemente de los colores, a que se unan a la pasión, a que se unan a la pasión, 10 millones latiendo, al ritmo de la bestia naranja, porque esto puede ser histórico en la noche de hoy, ya rueda el balón, en Puerto España, comienza a dominar, el San Juan Yablotech, con la primera llegada intentando penetrar al área por el sector de la izquierda, atención, ¡cabezazo! ¡Juan Pablo Domínguez! ¡Enorme desde el fondo, el cancerbero argentino! Y en apenas 22 segundos, se produce la primera llegada, de parte del equipo trinitario, pero ahora viene la contra, por parte del Cibao Fútbol Club, por intermedio Domingo Peralta, ya juega hacia atrás, a donde Danco García, para este que es a Rafa Flores, levantando la cabeza a Rafa Flores, para Paulson, Pierre Paulson, que le está metiendo en la candela, a ver quién llega a la candela, intentaba Domingo Peralta, lo van a despojar del esférico, y se va a ir jugando, tocando el equipo del San Juan Yablotech, no pasa nada, primer minuto de juego, pero vaya que si fue un susto, para el equipo de la bestia naranja, Manuel Acevedo. Y decir que Cibao, entregó la pelota, defender algún de San Juan Yablotech, pero contrario a lo que hizo Central FC, el pasado jueves, este sí tomó la intención, de atacar temprano, la portería de Juan Pablo Domínguez, así que bien cerca, estuvo el primero en contra, mientras Tarjeta Amarilla, la primera del partido, para Demen Williams, el jugador del conjunto, de Trinidad y Tobago, el San Juan Yablotech. Sí señor, preciso decir que el San Juan Yablotech, se está jugando en su casa, en su estadio, ahí él no es visitante, para nada, fíjense ustedes el recorte, vemos en la repetición, como pasa su compañero, el compañero tenía los dos pies, listo para rematar, y de cabeza, remató a contrapique, del canserbero, Juan Pablo, que hizo una buena estirada, y por bajo, pudo sacar la pelota. San Juan Yablotech, que es un equipo muy exitoso, en la Liga Profesional, de Trinidad y Tobago, fundado en 1974, Steve, Terry Fenrich, es el dirigente, de este equipo, que, es el color verde, es el color oficial, del conjunto, así que ambos equipos, jugando, jugando con sus, respectivos colores, el naranja y el verde, campeón de la Liga Profesional, 2002, 2003, 2004, 2007, y 2008, y estuvo presente, en el, en el torneo, de la CFU, ha ganado la CFU, ha llegado, segundo, también, 2007 y 2009, campeón en el 2003, quedó segundo, en el 2006, y tercero, en el 2009, los logros, del, del equipo, de San Juan Yablotech, a nivel internacional, y de los más exitosos, en la Liga Profesional, de Trinidad y Tobago, campeón en el 2002, campeón en el 2003, 2004, campeón en el 2007, y campeón en el 2008. Atención, que la tiene la Bestia Naranja, intentando conectar con Paulson, antes, se va a avivar, el jugador del equipo, del San Juan Yablotech, que llegó con un juego muy alegre, muy movido, circulando la pelota, en la mitad de la cancha, en todos los espacios abiertos, bien Tafarel, que se levanta, está ganando Danco García, atención, con el pecho vuelve a caer, sobre un jugador, del San Juan Yablotech, que se iba, parecía que le cometían falta, y efectivamente, había falta, falta en favor, del equipo trinitario, del equipo en la capital, de Puerto España, el San Juan Yablotech, se han jugado, tres minutos, con 25 segundos, cero por cero, sea parte de la historia, el Cibao Fútbol Clube, ochenta y siete minutos, la gloria, Manuel, Damian Williams, el capitán del equipo, tarjeta amarilla, la primera tarjeta, del partido, la falta fuerte, en contra de Domingo Peralta, y el equipo, dirigido por Keith Jeffries, ha estado atacando desde temprano, la defensiva del Cibao Fútbol Clube, atención el paso largo, siempre buscando a Simpson, quien la va a ganar por ese sector, antes, la dejaba escurrir, ser honesto, el Che Trinidad, y la pelota que se va hacia el fondo, saque de meta, que va a efectuar el arquero argentino, Juan Pablo Domínguez, mientras también llegan las fotografías, de los fanáticos, viendo el partido en casa, a través de CDN Canal 37, José Ismer Rosado, desde Jarabacoa, está viendo el juego, Jarabacoa, tierra de fútbol, en República Dominicana, un saludo para el Daniel Frías, que dice que está atento al juego, desde San Juan, Puerto Rico, Manuel, atención al príncipe, el príncipe de distancia, está probando al cancerbero, Jay Sample, y Jay Sample, que se queda con el esférico, intentando salir en contragolpe, pero la hoga de la bestia naranja, por intervío de Rafa Flores, parece que es Richard Daba, metiendo el trazo largo, con Patricio Coe, bien en el recorte, Patricio Coe, se la luce Patricio Coe, intentando filtrar, parecía que pedía mano, parecía que pedía mano, y vamos a ver, vamos a ver, qué cantó el árbitro, efectivamente hay más, vamos a ver, vamos a ver la repetición, intentaba filtrar Patricio Coe, ahí sí, mano, pero en el borde del área, vamos a ver, si finalmente, el árbitro concede la pena máxima, una falta peligrosísima, así es, y solamente la barrera, va a quitar, la similitud, y oye, bien ser que estuvo, ahí está la mano bien clara, y bien ser que estuvo de la penalidad, así que Ciudad Fútbol Club, en una situación de balón parado, interesantísima, peligrosa, en contra de nuestros rivales, y muy a favor del equipo de Ciudad Fútbol Club, esa barrera, es lo que le quitará, habla, el tema de peligro, de si es penal, porque está bien al borde del área, el lanzamiento que tomará, el conjunto de la casa, y vamos a ver quién ejecuta, si señor, será Rafa Flores de pierna izquierda, le puede pegar Rafa Flores, atención, el príncipe, y la pelota que rebotaba en barrera, pero finalmente, era un jugador naranja, el último en hacer contacto con el esférico, y la pelota que se baliza, hacia saque de meta, saque de meta, en favor del equipo del San Juan y Ablotech, le pegó el que, entendía que tenía que pegarle, pero no le pegó como yo quería, que le tendría que pegarlo, y así que llegó el primer ataque peligroso, de Ciudad Fútbol Club, un disparo a puerta, para cada uno de los equipos, dos en el caso del equipo, de Ciudad UFC, mientras, Guillain Le Mouster, está desde Toronto, en Ontario, Canadá, viendo el partido, a través, de CDN Canal 37, somos Ciudad UFC, gracias por el apoyo, un encuentro, el gran compromiso, del deporte dominicano, en la jornada del domingo, donde busca hacer historia, el conjunto de la casa, y se ha visto, un equipo de Ciudad Fútbol Club, más al ataque, que la primera mitad, frente al Central FC. por supuesto, está tocando más, es un rival, un poquito más accesible, que el que teníamos, el pasado jueves, recuerden, que el Ciudad Fútbol Club, estaba enfrentando, al bicampeón, del Caribe, y en que recorta, a Tafarel, rompiendo la pelota, y rompiendo, cualquier esquema, de pelota, filtrada, por parte, del San Juan Yablotech, y la pelota, que está saliendo, para que la juegue de manos, el equipo, de la capital, de Trinidad, sigue tocando, la saga, del equipo trinitario, levantando cabeza, metiendo el trazo largo, antes se interponía, Babalito, atención, porque puede haber peligro, en la llegada, Babalito, se la pasía, Domingo Peralta, dentro del área, Babalito, pero no puede, controlar, un pase, que le ponía, complicadísimo, el jugador de más, Babalito, y Babalito, que no puede resolver, dentro del área, pero vaya, que está tocando, las puertas, de la anotación, el equipo, del Ciudad Fútbol Club, Manuel, que bueno que tocas, eso, así es, ha estado tomando, la principalía, y los jugadores extremos, tanto Babalito, han podido, hacer su juego, han podido encontrar, sus espacios, y al minuto 8, seguimos, con un partido sin goles, y con todo, y que el primer ataque, de peligro, y de mucho peligro, llegó de parte, del San Juan Jablotec, el equipo de Ciudad, o Estado, llevando el balón, al área de anotación, en su favor. Si señor, atención a la contra, por parte del equipo, del San Juan Jablotec, ya sale por la parte, de la derecha, sigue otra vez, el jugador de San Juan Jablotec, intentando sacar el centro, sacó el centro, pasado, 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 no va a llegar, absolutamente nadie, el partido sigue igual, 0 por 0, 8 con 36, cita con la historia, en CDN, Canal 37, el San Juan Jablotec, 0, el Cibao, Fútbol Club, 0, Manuel. En un día importante, también para la República Dominicana, y felicitamos a la, a la Federación de Gimnasia, hoy que, Audrey Znín, estuvo llevándose la medalla de oro, en el Mundial, de Salto en Gimnasia, celebrado, en Croacia, así que, felicidades para, Audrey Znín, representando nuestra bandera, y este mismo día, si va a un fútbol club, busca hacer historia, para el fútbol dominicano. Atención a Babalito, Babalito, que comienza a montar su espectáculo, ante tres jugadores, intentaba habilitar a Domingo Peralta, el trazo le salía demasiado largo a Domingo, y la pelota que se va perdiendo, en los pies del cancerbero del San Juan Jablotec, James Sample, ya le está jugando a la saga, del equipo trinitario, por el sector de la derecha, bien Patricio Co, que le está ganando, sigue Patricio Co, ante la marca de un jugador, sigue Patricio Co, la pisó Patricio Co, atención, que va a sacar el centro, sacó el centro Patricio Co, pasado, demasiado pasado, lo va a ganar por ese sector, el equipo de San Juan Jablotec, muy alta la presión, de parte del equipo del Ciudad de Fútbol Club, no deja ni respirar, ni salir, ni comer, ni nada, absolutamente nada, el equipo de San Juan Jablotec, ahí le está ganando, en la mitad de la cancha, el príncipe, el príncipe, sigue pisando la pelota, el príncipe, la favorita elegancia, de Charles Sierra Jr., que la deja para Rafa Flores, otra vez con el príncipe, para Richard Davas, otra vez con Rafa Flores, tuya mía, mía tuya, ahora para Tafarel, otra vez para Rafa Flores, levantando cabeza, Rafa Flores, metiendo el pelotazo largo, y cambiando el juego, para Patricio Co, que bien la hace Patricio Co, cuando el árbitro, está levantando el banderín, e indica que hay posición indebida, posición adelantada, en contra, en perjuicio de la bestia naranja, 0 por 0, 10 con 29, en esta cita, con la historia del fútbol, lo americano Manuel. Así es, y ahí está, la posición adelantada, que recuerden, es al momento del servicio, por eso ustedes veron, que cuando llegó el tiro de cámara, quizás Patricio Co no pareció adelantado, tendrá mucho trabajo, Nathan Lewis, el jugador extremo izquierdo, del conjunto de Trinidad y Tobago, el conjunto de San Juan Yablotec, en la defensa, de Patricio Co, cada vez que Patricio Co recibe, él sabe, agenciarse su espacio, para, o tener la opción de disparar, o habilitar, a un jugador, Domingo Peralta, que es el centro, viene, de habilitar también, en aquel momento, el centro, al mismo Patricio Co, pero, la jugada principal, en el momento de adelantar, o de la combinación de los delanteros, va a venir con lo que puede hacer, Patricio Co creando el juego, tanto también, Wideski, y Sherefan, Babalito, por ese sector, izquierdo, de la cancha de Cibau Fútbol Club, para habilitar a Domingo Peralta, que ustedes vieron, la forma como él se agencia su espacio, para poder ser, habilitado por los laterales, y buscar la opción de gol de Cibau Fútbol Club. Por supuesto, la propuesta que ha hecho, Albert Benazquez, es la misma que nosotros, los tres partidos, en sentido lato, es decir, está atacando con dos extremos, en este caso, Patricio Co, y Cherifán Babalito, y poniendo a jugar, desde el círculo central, la creatividad del jugador, del príncipe, Shaljera, para como tú dices, sea alimentado, pero atención, el pase en profundidad, para Babalito, puede haber peligro en estación, Babalito, decide pisarla, Babalito, intentaba la personal, con un túnel, pero no se comió el túnel, el jugador del San Juan, Yablotecha, tiro de esquina, insisto, me está gustando, lo que veo el Ciudad Fútbol Club, eso es así, contrario, a lo que hizo con Central, que fue bien pasivo, en el primer tiempo, ha estado atacando, se ha visto, el medio campo, que para mí, es la debilidad, de Ciudad Fútbol Club, en la recuperación de balones, y esto ha creado, la oportunidad, de que Ciudad Fútbol Club, pueda atacar, el primer tiro de esquina, del partido, y Charcerol Junior, tendrá la opción, de realizar el mismo, exactamente, Manuel, muy acertado, el comentario, atención, al cobro del tiro de esquina, rechaza como puede, con los puños, el cancerbero, se equivocaba, el jugador del Ciudad Fútbol Club, y entonces, fue a darle la falta, y esto va, a meritar, el cartón amarillo, amarillo, justo, el cartón, para el jugador, Rafa Flores, que se equivocaba, y en la mitad de la cancha, iba persiguiendo, al jugador trinitario, hasta que por fin, fuerte, por bajo, consiguió, la anatomía, del jugador, vestido de verde, 12 con 57, 0 por 0, Manuel, un error de Rafa Flores, quiso atacar, de primera intención, el balón, falló al momento, y entonces, llegaba a la contra, con este jugador, solo, adelantado frente, a la defensa, del conjunto, de Ciudad Fútbol Club, los cuatro jugadores, tanto Tafarel, y Danco, en el centro, iba, a ver lo que iba a hacer, Jairo Lombardo Escobar, y entonces, esta falta, justa de tarjeta, paró, esa ofensiva, del equipo, de San Juan Jablotec, Manuel Acevedo, ya reporta, sintonía, el genio del fútbol, del Caribe, Jonathan Faña, dice que está esperando, la coronación, del Cibao Fútbol Club, como lo está esperando, todo el país, atención, era un centro, un disparo, un centro, disparo, lo que usted quiera, amigo televidente, pero la pelota, se fue arriba, arriba, y se perdió, en la noche estrellada, de la capital, de Trinidad y Tobago, Puerto España, hacia el saque de meta, 13 con 56, 0 por 0, el partido, esta es la cita, con la historia, concomitante 20, van pasando los minutos, el Cibao, se mete más, en la historia, se está metiendo más, en lo que podría ser, el triunfo más glorioso, de un equipo de fútbol, en República Dominicana, a nivel de clubes, pelotazo largo, bien, Paulson, en la anticipación, la deja para Tafarel, Tafarel, que levanta la cabeza, que le mete pausa, al juego, que vuelve a jugarla, con Paulson, Paulson, que intenta salir, por la derecha, se para, vuelve y juega hacia atrás, con el central venezolano, atención a Tafarel, Tafarel intentando, para el príncipe, era para Rafa Flores, no va a poder llegar, bien en la anticipación, el equipo de San Juan, Yablotech, vuelve de cabeza, ganar Tafarel, la pelota que vuelve, donde Rafa Flores, se quejaban de una, infracción con la mano, de parte del equipo de San Juan, no cantó nada, el árbitro, atención, que le quedaba, Danco García, pifiaba Danco García, y el mismo va a, reponerse de su error, sigue el de Jarabacoa, el de Jarabacoa, le hace un túnel incluido, la pelota que vuelve a caer, en los pies, de otro jugador del San Juan, Yablotech, que le está metiendo, hacia el centro, peligroso, en el rechace, el Cibao Fútbol Club, y no me gustó, esa desatención, en la saga naranja, Manuel, el fallo de Danco, complicó todo, porque el balón, estaba fácil, para despejar, no lo puede conseguir, él trata, de reventar el esférico, para desaparecerlo, tampoco pudo conseguir, porque la intención, era sacar ese balón, y forzar el, el saque de manos, mientras viene, el primer tiro de esquina, el segundo del partido, y el primero de San Juan, Yablotech. Atención, Danco García, que se elevaba, de cabeza, la pelota que le va a caer, a Domingo Peralta, viene Domingo Peralta, buscando al príncipe, Charles Gerard Jr., el príncipe, le quedaba la pelota, para que llegara otra vez, a los pies de este, jugador naranja, dejaba para Patricio Co, Patricio Co, para Charles Gerard Jr., Charles Gerard Jr., metiendo el trazo, para Babalito, puede haber peligro, intentando entrar, a Babalito, muchos jugadores verdes, le impiden la ejecución, juega hacia atrás, con Poulson, sigue Poulson, levanta la cabeza Poulson, intenta maniobrar Poulson, en el borde de la línea extrema, de la línea izquierda, está Babalito, que se lleva uno, que no se lo puede llevar, finalmente le está recuperando, el San Juan Yablotet, y se va a ir ahora a la contra, el partido cero por cero, no pasa nada, Manuel Acevedo. Así es, bueno el marcaje, en contra de Babalito, que trató, de llevar el balón, hasta el fondo, enviar el centro, pero no se quedó detrás, el jugador defensor, del San Juan Yablotet, una buena recuperación, de Cibao, y de manos, va a volver a atacar, el conjunto de Santiago. Sí señor, de manos, el equipo de la bestia naranja, Babalito, que la filtra bien para Rafa Flores, Rafa Flores se caía, aún todavía, podía recuperarse, para ponerla al príncipe, en los pies del príncipe, echa el Gerald Junior, para Patrizio Co, Patrizio Co en la frontal del área, sigue Patrizio Co, lo van a despojar del esférico, lo despojaron del esférico, el Cibao tiene el territorio, pero no tiene la posesión del balón, en estos momentos, atención al contragolpe, por parte del equipo de San Juan Yablotet, que ya ha demostrado mucha velocidad, por esos sectores, por los sectores frontales, atención que va a entrar, la pelota la metía al centro, antes rebotaba en la anatomía, de un jugador naranja, parecía tiro de esquina Manuel. Nathan Lewis, que ha estado haciendo buen trabajo, en ese lateral, lateral izquierdo, del conjunto de San Juan Yablotet, que en esta ocasión, dejó detrás, el marcaje de, en esto, Chetrinidad, y se equivoca, ahí cuando trataba, verdad, trataba de enviar un centro, pero otro ataque significativo, en contra del Cibao Fútbol Club. Han demostrado mucha peligrosidad, cuando atacan con balones, en profundidad, por los extremos, como todos los, equipos caribeños, de atención, que le intentaba Balito, no va a poder, bien atenta la saga, en el cierre, otra vez en la cobertura, está el equipo del Cibao Fútbol Club, la pelota se pierde, y la va a jugar de manos, el equipo de Puerto España, el equipo del San Juan, Yablotet, 18 minutos, con 12 segundos, sea parte de la historia, esto es historia pura, del fútbol dominicano, por primera vez, un equipo nacional, profesional, se está jugando, la final de la CFU, y usted lo está mirando, a través de CDN, Canal 37, para toda la República Dominicana, valor al área, va a intentar rechazar, Paulson, no, Paulson se va a ir jugando, sigue Paulson, levanta la cabeza, Paulson, intenta conectar con Balito, antes se interponía, un jugador de San Juan, y la pelota, que vuelve, hacia saque de manos, y de manos, el jugador Paulson, le está jugando Manuel, así es, gracias Ernesto Tatis, el colega, con el hashtag, somos Cibao FC, gracias a toda la gente, que sigue con nosotros, gracias a Concepción Reyes, mirando el juego, desde Puerto Plata, con toda su familia, gracias a Rafa González, siempre ha estado leal, a los partidos de Cibao FC, atención, porque el príncipe, le intentaba de lujo, dentro del área, lo despojan bien del esférico, y se va al contragolpe, el equipo de Zaguán, y Ablotech, parecía que la tenía la bestia naranja, atención, porque por los extremos, son peligrosos esta gente, pero gracias a Dios, no se entendieron, y la pelota, que se va, escurriendo, hacia el saque de manos, saque de manos, de nuevo, en favor de la bestia naranja, que lo va a ejecutar, el mocano, Ernesto, el Chet Nidat, en pantalla gigante, en el área monumental, diferentes lugares, que están viendo el partido, repito, pantalla gigante, para apoyar al Cibao FC, recuerden que el equipo de Santiago, regresa a la Liga Dominicana de Fútbol, el Día de las Madres, que va a ser un día, para celebrar, esta participación del conjunto de Santiago, en el estadio del Cibao FC, en los terrenos, de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, el próximo 28 de mayo, así que todos apoyando, gracias a Roberto Jiménez, que está, también apoyándonos, Carlos Ferreira, el colega, Pablo Valerio, gracias a todos, Yolito brincó, con esa última jugada, fanático del fútbol dominicano, y en apoyo al Cibao Fútbol Club, recuerden el hashtag, somos Cibao FC, todos, toda la isla, como dice Yol, nuestro colega, apoyando, al Cibao Fútbol Club, la bestia naranja, que intenta ponerla, en tres cuartos de cancha, la gana bien, la saga del equipo, del San Juan Yablotech, hacia su cancerbero, en la media luna del área, juega hacia el lateral, de la cancha, sigue jugando, la saga del San Juan Yablotech, toca y toca, el San Juan Yablotech, pero no logra la salida, no logra profundidad, en la llegada, las veces, que lo ha logrado, ha creado peligro, y susto, al equipo, del Cibao Fútbol Club, esta no es una ocasión, falta, en la mitad de la cancha, falta en el Ecuador, de la cancha, 20 con 58, 0 por 0, el partido, y ya completamos, 20 minutos, y se ha visto, un partido fluido, de ambos lados, han podido desarrollar, los dos equipos, sus ataques, un partido, bien activo, mientras el primer jugador, afectado físicamente, y va a ser retirado, del campo, así que detenido el partido, momentáneamente, cuando, marcamos 21 minutos, de este partido, ya, este encuentro, está buscando, el último, miembro, o el miembro, por el área del Caribe, de manera directa, a la segunda etapa, de la conca champions, segunda etapa, porque bueno, ya el torneo, de la copa de campeones, de la conca CAF, no es el mismo formato, de años anteriores, porque, el formato, era fase de grupos, como todo torneo, octavos de final, cuartos de final, semifinal, y entonces, la final que da el campeón, y el miembro del mundial de clubes, de ese año, bueno, en esta ocasión, se dividió en dos etapas, una, la conca CAF league, que es la fase preliminar, que llevará a 16 equipos, de América Central, para enfrentarse, entre sí, buscar un campeón, que irá de manera directa, a la conca champions, y la conca champions, que entonces, tiene, cuatro equipos de México, tiene equipos de Estados Unidos, tiene un equipo de Canadá, que ahora, tendrá un campeón, de manera directa, para la conca champions, y ese campeón, de esa liga del caribe, que, está buscando avanzar, en la fase preliminar, el campeón, de la CFU, va de manera directa, a esta segunda etapa, entonces, esta segunda etapa, atención los nombres, que podría estar viendo, el conjunto de Ciudad Fútbol Club, en esta parte, por México, que tiene cuatro plazas, está Tigres, está la América, está Tijuana, y queda un lugar, por definir, Estados Unidos, ya tiene el equipo de Seattle Sounders, que fue el campeón, del 2016, de la MLS, el equipo de Dallas, que ganó la copa, de Estados Unidos, de los cuatro lugares, que tiene, o las cuatro plazas, que tienen los Estados Unidos, para este torneo, está el Nueva York Red Bull, y los Colorado Rapids, son los equipos, que también están, en esta fase final, Costa Rica tiene dos, al Deportivo Zapriza, y el Herediano, Motagua de Honduras, el Árabe Unido, que tiene, a nuestro portero, Dominicano Lloyd, en ese equipo, y está en la Conca Champions, y el Salvador, tiene un, ese lugar por definir, también Canadá, y entonces, el Caribe, que eso le ofrece, esta plaza, para ese torneo. Directa, directa, esa, ese puesto directo, eso es así. Exactamente. Entonces, los indirectos, que vendrán, ya está, el Central FC, está también, el Portmore United, de Jamaica, Costa Rica, tiene al Ajulense, y al Santos, Honduras, tiene al Progreso, el Piatense, y el Olimpia, Panamá, tiene al Tauro Fútbol Club, a Plaza Amador, y Chorrillo Fútbol Club, el Salvador, todavía no define, una plaza, el Águila, está en esa fase preliminar, Nicaragua, tiene a Real Esteli, y al City, Walter Ferretti, el Belpollman, y el Bandits, está, el Belmopan Bandits, es el equipo de Bélice, y entonces, ya está el Central, ya está el Portmore United, y entonces, ver, cuál será, de estos dos equipos. Atención a Babalito, atención que a Babalito, se quitaba un hombre de encima, dentro del área, alaba de la pierna zurda que tiene, que el señor, lo proveyó, y la pelota, salía rebotada, hacia tiro de esquina, observen ustedes, la repetición, y la habilitación perfecta, a Babalito, consiguió el espacio, y se opuso, el jugador defensor, del equipo de Trinidad y Tobá, atención al tiro de esquina, con Charles Gerald Jr., la pelota en la candela, le pegaba a Danco, García, como venía de volea, y la pelota se iba, a unos dos metros, del larguero, 24 con 57, 25 minutos de partido, San Juan y Ablotec, cero, Sibao cero, la bestia naranja, en su cita con la historia. Y trataba de hacerlo Danco, buena la habilitación, directo, hacia el jugador, defensa del Sibao Fútbol Club, y no pudo hacerlo Danco, así es, de primera intención, desmarcado totalmente, y el fusil de Danco, estuvo desviado, así que continuamos, con el cero a cero, en estos primeros 25 minutos, y atención, atención, porque el San Juan y Ablotec, tiene la pelota, y ya comienza a profundizar, más en territorio, del equipo de la bestia naranja, por el sector derecho, de la cancha, llegaba, no cerraba nadie, en esta ocasión, por parte del San Juan y Ablotec, pero vaya, que si fue un susto, para la bestia naranja, otro susto más Manuel, ahí está, Jebo Morris, el que causa el peligro, del San Juan y Ablotec, en contra del Sibao Fútbol Club, ahí está la reiteración, dejó detrás, a Pierre Paulson, y entonces, se quedaba, a Tafarel, en la protección, así dejaba detrás, a Babalito, así dejaba detrás, dejaba detrás, a Pierre Paulson, ese balón peligroso, cruzó todo el frente, de la portería, dominical, el príncipe, para Rafa Flores, atrás con Paulson, Paulson 360 grados, para Tafarel, sigue el central, venezolano, para el príncipe, Charles Gerald Junior, ya en tres cuartos, de cancha, de terreno ofensivo, el príncipe Charles Gerald Junior, de distancia, le pegaba, sin ningún tipo, de dirección, hacia el travesaño, y la pelota, se iba, lejos de la portería, que defiende, el San Juan Yablotec, 0 por 0, 26 con 38, en CDN, Canal 37, para toda la República Dominicana, Manuel Acevedo, trataba de, sorprender más, particularmente, a mí no me gustó, la decisión de Charles Gerald Junior, tenía, un buen momento, por organizar el ataque, el conjunto de Cibao FC, así que al minuto 27, continuamos sin goles, pero con un partido reñido, a través de la pantalla, de CDN Canal 37, usted lo escucha, a través de CDN Radio, 92.5, 89.7, y también en la, en el canal de YouTube, de Cibao Fútbol Club. Se cometió en la falta, parece ya, Domingo Peralta, que se venía proyectando, por el sector de la derecha, efectivamente, hay falta, en favor de la bestia naranja, es un jugador físico, quiere contactar, está esperando, y está jugando, 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 porque puede haber peligro, desde el costado derecho, del área, del Cibao Fútbol Club, así que atención, y la gente, que puede salir, de sus casas, y disfrutar, en Santiago, en Puerta del Sol, pantalla gigante, pantalla gigante, en marisco caribeño, la pelota, la candela, la candela, está rechazando, el San Juan, ya habló usted, la pelota que le cae, el príncipe, otra vez, la domina, el príncipe, le está metiendo, en la medular del área, la dejó, para que le quede, a danco, y le pegó, como lo que le es, uno de los mejores centrales, de la república dominicana, y entonces, la gente, que puede enviarnos fotografías, para compartir, lo que se está viviendo, tanto en Puerta del Sol, en Santiago, que hay pantalla gigante, en marisco caribeño, en Santiago, también pantalla gigante, en al atadero, Doña Paula, en Tamboril, me dicen que eso está reventado, también en la esquina bar, en Tamboril, y también en Santiago, están la gente, disfrutando de este partido, en la pantalla, de CDN Canal 37, muchísimas gracias, a toda la gente, que está disfrutando, de este encuentro, que no tan solo, en sus casas, lo está haciendo, también lo escucha, manejando, a través de CDN Radio, y lo vive fuera del país, a través de, CDN.com.de, o, y a través del canal de YouTube, de Cibaba Pútbol Club, Ernesto, el Chetridate, en cortito, buscando a Rafa Flores, para el Príncipe, la controla bien, el Príncipe, pone a correr a Babalito, por el sector de la izquierda, atención a lo que hace Babalito, va a encarar Babalito, viene la persona, a Babalito, que bien la hace Babalito, sigue Babalito, se le va a acabar el camino, antes, se flexionaba, en el jugador, lateral del equipo, del San Juan Jablotech, y la pelota, se pierde hacia tiro de esquina, 29 con 20, 0 por 0 el partido, y ahí llega, otro tiro de esquina más, para el equipo de Cibaba Pútbol Club, no consiguió, el centro, pero si consigue, entonces, la jugada peligrosa, de balón parado, dos equipos, de estatura similar, y vamos a ver, cómo puede hacerlo, en esta ocasión, el Cibaba Pútbol Club, la primera jugada programada, en esta ocasión sirve, el príncipe, a la candela, le quedó, al Richard Davas, Richard Davas, pero en honor a la verdad, no pudo ejecutar, el jugador Mocano, dentro del área, y se vuelve a repetir, otra vez, el cobro del tiro de esquina, es el príncipe Charles, que era el junior, que vuelve con el cobro, la pelota, la candela, el palo del portero, en el palo del portero, con la cabeza, vuelve a rechazar, el San Juan Jablotech, y se vuelve a producir, el tiro de esquina, tercero, en forma consecutiva, se dice que la tercera, en la vencida, dicen por ahí, vamos a ver, en esta ocasión, servirá, la vez, Charles Gerald Jr., Charles Gerald Jr., hacia el palo del portero, y la vencida, gol, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Lo dijo el Mozart del fútbol dominicano! ¡La tercera es la vencida! Irregularidad dentro del área. Richard Rojas con la cabeza que dice, la meto adentro. ¡Gol! ¡Uno por cero! ¡No! ¡Apareció la bestia en Puerto España, Manuel! Lo decía Richard Dabas, se lamentaba Richard Dabas en aquel momento que no pudo conseguir el gol luego de la jugada en balón parado. Y al minuto 30, atención, minuto 30 se aproxima el camino hacia hacer historia del Cibao Fútbol Club. Tanto ha atacado el equipo de Santiago, tanto lo ha hecho y lo ha podido conseguir. Así que vibra toda la República Dominicana, los dominicanos aquí y los dominicanos fuera con este gol del Cibao Fútbol Club. 31 minutos hemos jugado y está ganando la fiebre naranja 1 por cero. La bestia naranja, Kronos juega para el Cibao Fútbol Club desde ahora. A partir de ahora, Kronos es dominicano. Atención a Danco García, como una fiera Danco en la mitad de la cancha, ante dos rivales, lo van a despojar del balón, lo despojaron del balón, mete el pelotazo largo en profundidad, a ver quién llega. Va a llegar Paulson antes en la cobertura defensiva, sigue Paulson en la cobertura defensiva, magnífica, y la pelota que se escurre hacia el fondo de la cancha. 32 minutos de partido, cero por uno. Está ganando la bestia naranja en Puerto España, Manuel. Así es, y Héctor José Núñez Rodríguez en mao, ya brincó, toda la fanaticada que está con él lo celebró, también, oye, cuánta gente con nosotros, 12 pasión por el fútbol, ya está celebrando, nos muestra su sintonía con esta transmisión. En Toronto lo hizo Giuliani, Joel Sánchez también lo hizo en casa, toda una isla apoyando al Cibao Fútbol Club. Recuerden el hashtag, somos Cibao FC para esta transmisión. Dice Joan Vélez que su niña se levantó con él cantando el gol. Y bueno, no es para menos, esta es la cita con la historia. El Cibao Fútbol Club está derrotando cero por uno al San Juan Yablotech, pero no en una noche cualquiera. En la final de CFU del año 2017, allá en Puerto España, en Trinidad y Tobago, ante un equipo de una liga que tiene 11 títulos en los últimos 20 años, Manuel. Eso es así, todos los representantes, siendo el equipo de Central Fútbol Club, también el W Connection, un equipo popular, mientras Patricio Coba se retiró del campo. El W Connection es el equipo más ganador en la historia de CFU, en el formato desde 1997 hasta ahora, porque hay varios formatos. Unión Vida para Niños Fútbol Club, apoyando desde Jarabacoa, gracias a todos. Y lo que hemos tenido en las redes sociales ha sido impresionante para este partido del Cibao Fútbol Club. Richard Davas, el chamaquito Davas, apareció cuando lo esperaban, cuando se le necesitaba, apareció el jugador Mocano. La pelota está saliendo y de manos va a jugar la bestia, por intermedio de Paulson. Paulson con Babalito, lo despojan a Babalito, vuelve otra vez Paulson. Imprecisión en tres cuartos de cancha, ya la juega la saga, Manuel. Y atención, ya somos tendencia. Somos IBAO FC y es tendencia en República Dominicana, así que la pasión por el fútbol se está viviendo entre los dominicanos. Bueno, los 48.442 kilómetros cuadrados de tierras e islas adyacentes del territorio nacional están estremecidas con el gol del Mocano, Richard Davas, que por el momento le está dando la primera copa, la primera CFU, a la bestia naranja en apenas su tercer año. Todavía no cumple su tercer año realmente como club. Y ya está en lo más alto del Caribe, en el sitial más alto del Caribe. Atención al cobro del tío de esquina por parte del San Juan Yablotech. Vemos la imagen de Juan Pablo Domínguez ordenando a sus jugadores en la defensa dentro del área. Tiro de esquina el segundo de San Juan Yablotech. Peligrosa la ejecución del equipo verde frente al conjunto naranja. Hició en la pelota, en el cobro, en la candela. Danco García se elevaba. Salía pasado el centro. Todavía la pueden volver a poner en la candela. Habían dos, tres hombres del equipo de San Juan Yablotech. En posición adelantada. El árbitro dio la ley de ventaja porque ya Juan Pablo Domínguez se hacía del esférico. Pero habían uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres del San Juan Yablotech en posición indebida. Le salió bien en este caso, en esta ocasión, al Cibao Fútbol Club. Nos pregunta Ronald Domínguez en caso de que el partido, que está ganando Cibao, pero aquí debe haber un ganador. Si los 90 minutos no son suficientes para tener un ganador, habrá alargue, habrá prórroga y luego habrá penales. Eso es. En este caso, no habrá prórroga, está ganando el Cibao 1 por 0. Y es lo que espera toda la República Dominicana, incluso Olga Reyes Dominici, que está marcando la asistencia en la transmisión. Atención, en la frontal del área, la pelota que llega larga, las manos seguras del canserbero argentino, Juan Pablo Domínguez, que se queda con el balón. Como ya sucedió en el partido anterior entre el Central Football Club y el Promo United, que ganaba el equipo de Jamaica 2-1 y en el 93, cuando ya el árbitro se estaba colocando el pito para el final, el Central FC y George empató a dos. Y entonces el partido se fue a tiempo extra, necesitó tanda de penales y en penales, entonces el Promo United se ganó el derecho por ser tercero en esta clasificación. Ambos equipos están en la preliminar de la CONCACAF Champions League de este año, esta preliminar que, repito, iniciará en el mes de agosto. Los calendarios y los grupos serán revelados al final de este mes de mayo. Mientras tanto, conforme dicen amigos televidentes, si el Cibao gana, está entre los 16 mejores equipos de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Cuál será el rival? No importa, cualquiera que sea, será un grande. Y se estaría enfrentando con un grande porque ya sería grande. La pelota le está jugando a los pies del Can Cerbero, la juega la saga del San Juan Jablotech, 37 con 18, el trazo largo, bien Paulson, rechazando la pelota por la izquierda, cambiando el juego, tocando siempre el equipo del San Juan Jablotech, que tiene la posesión del balón, pero no tiene el territorio. El Cibao Fútbol Club ha hecho un buen pressing en tres cuartos de cancha, aunque era reducido el pressing, ya no intenta presionar con tanta fuerza y tan cotidianamente como lo hacía en los primeros 25, 27 minutos, donde ahogaba la salida por completo del equipo trinitario. Ven ustedes, dos jugadores del Cibao Fútbol Club haciéndole marca al jugador de San Juan Jablotech. Finalmente había una falta, falta en favor del equipo verde de Trinidad. Así que ha surtido efecto el ataque del conjunto de Santiago. Todo el tiempo atacando la portería y eso le da el mérito a llevarse esta ventaja 1-0 cuando ya vamos acercándonos al minuto 40 y la recuperación del balón ha estado muy activa entre los jugadores del medio campo del conjunto de Santiago. Quizás el ataque ofensivo del equipo del San Juan Jablotech ha estado superando a la saga defensiva del conjunto de Cibao Fútbol Club. Así que Richard Davas en situación de balón parado, tres tiros de esquinas en forma consecutiva y al minuto 30 llegó el gol que marca el 1-0 en favor de Cibao Fútbol Club. Atención a Domingo Peralta, ya cruzó la mitad de la cancha. Domingo Peralta, cabeza arriba. Sigue Domingo Peralta atacando por el sector centro de la cancha. Intentaba filtrar, parecía que deflexionaba un jugador de San Juan Jablotech. El árbitro la vio pasar lisa hacia el fondo de la cancha y esa saque de meta, saque de meta. 39.5 se acerca la hazaña, la bestia naranja. Lo celebra la hidalga de los 30 caballeros y lo celebra todo el Cibao y toda la República Dominicana en los 48.442 kilómetros cuadrados de tierra. Se estremece con este marcador, Manuel. Desde Pinalito, Canico nos están apoyando también, apoyando a Cibao Fútbol Club. José Antonio Reyes, Joel Sánchez lo disfrutó muchísimo. El gol de Cibao FC, Domingo Fútbol, con el gol de Richard Davas. Rafa González se lo disfrutó. Eugenio Vélez también dice que, no la Romano, Eugenio, en todo el país se está gritando gol. Gracias a Atalomo 23, con nosotros también. Gracias a toda la gente que siente la pasión por el fútbol en República Dominicana. Olga Reyes, bueno, Olga Reyes Dominici también con nosotros. Gracias a Fútbol Total RD, la familia del fútbol, José Irme Rosado en su casa. Dice que 24 ojos están apoyando. 24 ojos, una sola televisión y un equipo apoyados en este partido. Gracias a todos, de verdad, por el apoyo. Jordi García, nuestro compañero. Gracias. Gracias. Y todo el equipo de Somos Fútbol RD apoyando a Cibao con el hashtag SomosCibaoFC. Aneudi Peralta nos dice que la familia Peralta Florencio, desde Mao, Valverde, y también es de Spring Valley, de USA, desde Estados Unidos de América, está apoyando a la bestia naranja. Son muchos, muchos, Manuel. Mientras, la falta en favor del conjunto de Santiago y está Farel, quien va a reventar el esférico en este momento. Atención, la pelota está buscando la medular del área. Intentaba a Babalito. La pelota le quedaba a Babalito. Puede haber peligro. Todavía a Babalito. La prendió con poder. Le pegó con el rencor que caracteriza a los jugadores caribeños cuando están ahí frente a frente a boca de jarro, pero la pelota le salió arriba y se marcha hacia saque de meta. El cabezazo de Domingo Peralta que le quedó, quedó habilitado a Babalito, pero en una batalla con el portero Javon Sample, Babalito quedó después de que no pudo quedarse con el esférico. Y el clásico reclamo de Domingo Peralta, ¿verdad? Porque estaban desmarcados, estaban fáciles de habilitar. Tanto Domingo Peralta como Patricio Coo, pero decidió Babalito darle con todo el rencor, ¿verdad? Le pegó con rencor Babalito a la pelota. La pelota en profundidad. La va a ganar el Cibao Football Club. No puede profundizar el San Juan Jablotech. El príncipe Charger al Junior. ¿Qué intentó hacer el príncipe? Habilitar a Patricio Coo, pero Patricio Coo ni que fuera flash pudiera llegar a ese balón. Y la pelota se pierde. Saque de manos en favor del equipo trinitario. 41 con 58. Se está acabando la primera mitad y el Cibao Football Club con este resultado sería campeón del Caribe. La lucha por el sector de la izquierda del equipo del Cibao vuelve otra vez a escurrirse hacia saque de manos la pelota, Manuel. Giancarlos Vargas, señor José Antonio, comparte una foto con nosotros desde Puerta del Sol de Santiago. Y es lleno total que está esa localidad, pantalla gigante, y disfrutando del partido a través de CDN y Canal 37. Patricio Coo, atrás con el príncipe, Charles Keral Junior. Mal en la entrega, Charles Keral Junior. Atención en la recuperación por parte del San Juan Jablotech, que intenta filtrar, que bien la hace, hizo la pausa. Atención que ahora sí le está metiendo por el sector izquierdo, cambiando el juego. Retrasaba demasiado el partido, porque estaba demasiado complicado el balón. Bien en la recuperación Ernesto, el Chet Nidate, evitando males peores. Para el equipo del Cibao Football Club, la pelota que se va hacia un costado de la cancha. Saque de manos en favor del San Juan Jablotech. 43 minutos, la bestia naranja, se está aproximando a la gran hazaña de conquistar el Caribe. La pelota en la candela. En la candela se caía Tafarel, la pelota le caía a ese que es Danco García. Metí el pelotazo Danco García. Rechaza bien en la mitad de la cancha el equipo del San Juan Jablotech. Todavía por el sector derecho de la cancha es Danco García quien lo está marcando. Atención, a ver, a quien llega. Llegó en la medular del área. Hacía tres cuartos de cancha. Sigue tocando como un arco iris el equipo del San Juan Jablotech. Va a entrar al área, bien cerraba por bajo. Ese que es Danco García. Y la pelota finalmente se va hacia el fondo. Pero el árbitro antes señalaba que había posición adelantada. ¿Qué señaló el árbitro allí? No, la pelota a Danco pudo evitar que saliera, el último en tocarlo. Entonces ese jugador, el IJAN Manners, el número siete. Y así que estamos a un minuto y entiendo que el árbitro estaría añadiendo un minuto más al 46, dos detenciones del partido por lesión ambas. Pero no creo que más de un minuto vaya a necesitar esta primera mitad para el descanso y entonces los 45 restantes que busque el Cibao Fútbol Club hacer historia cuando de manos estará jugando el equipo de Santiago. Pero qué bien está presionando el Cibao Fútbol Club la salida de parte del equipo verde, de parte del equipo del San Juan Jablotech. De manos la va a jugar nuevamente la bestia naranja. Es un asedio total que ha tenido durante los 45 minutos el Cibao Fútbol Club. Ellos dominan la pelota, lo del San Juan Jablotech, pero el Cibao domina en profundidad, en territorio, y por eso es el gol. Olson para el Príncipe. El Príncipe a la candela. Rechaza de cabeza la saga del equipo del San Juan Jablotech. La pelota en tres cuartos de cancha por el sector derecho de la cancha. A ver, la pisa, la muestra, el jugador de Trinidad la mete en profundidad cuando el árbitro está levantando el cartón, indica que van a añadir dos minutos de tiempo agregado. Bien en la recuperación el Cibao Fútbol Club se va a ir con este que es Ernesto Elchet Trinidad por el costado de la derecha. Ernesto Elchet Trinidad buscando a quién pasar. No se entendió con nadie en el pase y la pelota que se marcha hacia saque de manos, Manuel. Así es, y la primera mitad, en resumen, Cibao Fútbol Club. En un partido bien, bien movido, el ataque ha venido de ambos lados, pero esto ha pasado mucho en el tema del factor defensivo. Lo que se entiende en nuestros centrales Tafarel y Danco García son nuestras fortalezas. Han estado pifiando jugadas dos ocasiones que Danco ha perdido el equilibrio, en una de esas cabeceando, y esto ha podido darle oportunidad al San Juan Jablotech de generar ofensiva peligrosa en contra del Cibao Fútbol Club. Veremos los ajustes y la forma de iniciar este segundo tiempo por parte del dirigente Albert Benajes y esperar que la debilidad de Cibao Fútbol Club sea una de sus fortalezas, tal cual como lo fue como central y pueda defender la ventaja, en los minutos 45, minutos restantes de este partido. La debilidad hasta ahora ha sido por los lados de la banda, hacia los extremos. Los extremos sacan mucho provecho porque son muy veloces, como lo pueden ver en la pantalla de su televisor, amigos televidentes. En este caso se anticipó bien Paulson, la pelota que cayó en la mitad de la cancha. Vuelve a hacer el recorte el jugador de San Juan Jablotech, intenta de taquito, bien Paulson, todavía la tiene el jugador de San Juan Jablotech, viene a recuperar desde atrás a este que es a Tafarel, Tafarel que la dejaba para el príncipe, Charles que era el junior, a ver al príncipe, la dejó para Babalito, se enterra en ofensión, viene Babalito por el sector izquierdo, viene Babalito a ver lo que hace Babalito, solo contra dos, la dejaba en la media luna del área, quien a nadie, y la recuperaba el San Juan Jablotech, un minuto con 58, el árbitro está casi casi silbando los vientos de la fatalidad, después de este contragolpe que promete será peligroso, cerraba Tafarel y la pelota córner Manuel, tiro de esquina, pero el árbitro marca el final de este primer tiempo, así que jugada peligrosa, que pudo cerrar y ejecutar bien Tafarel Ferreira, así que el venezolano tumba una jugada difícil en contra de los dominicanos, con este marcador 1-0, y gol al 31 de Richard Davas, nosotros hacemos la pausa comercial y regresamos, la cita con la historia, Sibao Football Club, la final de la CFU, acá en CDN Canal 37 y CDN Radio. Sibao Football Club, 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, y en base a esa concentración fue uno de los jugadores que iniciaron esta etapa final con acumulación de tarjetas amarillas. Tanto Domingo Peralta, Pierre Paulson y en el caso de Richard Davas que recibió una troja directa en el último partido de la primera fase de este torneo de la CFU. Recuerden que Cibao viene de ganar de manera invicta el grupo B de la CFU que se celebró en Haití y de esa misma forma ha llegado a esta fase final del mismo campeonato del Caribe. Buscar avanzar a la Conca Champions es la meta principal, ser el campeón de campeones del Caribe. ¿Estaría consiguiendo el Cibao Fútbol Club con una victoria en este partido? Me voy a apresurar a dar un dato, pero yo creo que en materia de copas el Cibao Fútbol Club solamente ha perdido un solo partido, incluyendo copas nacionales y copas internacionales. Es un equipo copero por naturaleza. Cuando los equipos son coperos es muy difícil de vencer en ese formato. Y el Cibao Fútbol Club ha demostrado ser un hueso muy duro de roer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros vamos a ir a la pausa y en breves minutos vamos a retornar con más de la acción ya del segundo tiempo entre el Cibao Fútbol Club y el San Juan Yablotech. Gracias. 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 Para la segunda mitad de la final 2017 de la CFU, 45 minutos de historia de la CFU. historia pura entre el Cibao y el San Juan Yablotech. 45 minutos para el juicio final del fútbol dominicano, Manuel. Y repleto Puerta del Sol en Santiago, nos llegan fotos también de mariscos caribeños en Santiago, también lleno a totalidad, pintado de naranja, el atadero Doña Paula, Doña Pula, en tamboril. También la esquina bar, en tamboril, pintado de naranja, así como lo está El Plasticio, en Santiago de los Caballeros. En la capital dominicana tenemos reportes de toda la gente que está viendo este partido en sus casas, en las calles, las personas que vienen manejando el interior del país por los 92.5 en el sur, en el distrito, provincia de Santo Domingo en el este y 89.7 para toda la región del Cibao. Una sola sintonía, cobertura total en esta cita con la historia del fútbol dominicano. Ya rueda el balón para el segundo tiempo, el segundo acto que será decisivo en esta final de CFU. Gana la bestia naranja. Es nada más y nada menos que el príncipe Chargera Jr., que él le estaba pisando. Ya la recuperaba el San Juan Yablotech, que se va por el sector derecho de la cancha, prolongando más el San Juan Yablotech. En los primeros 32 segundos de este segundo tiempo, parecía que golpeaba en posición incorrecta y ciertamente estaba en posición incorrecta, Manuel. Y el ataque arrancó clarísima. Pero por supuesto. Dos jugadores por varios metros adelantados. Para que le ganen así a Danco García y a Tafarel, obligatoriamente tiene que arrancar primero, por lo menos medio metro en el pique. Eso es así. Entonces, inicia el ataque del conjunto verde, parecido al inicio del partido, cuando otra vez el conjunto de Santiago va a arrancar con la ofensiva en este momento. Excelente el comentario, Manuel. Una repetición casi exacta de lo que fue el primer tiempo entre el Cibado Fútbol Club y el San Juan Yablotech. El San Juan Yablotech, que tiene la pelota, que comienza a tocar en la saga. Y el Cibado Fútbol Club, que se acomoda ya en el terreno de juego y comienza a presionar la salida de parte del equipo trinitario en el círculo central. La sigue moviendo el San Juan Yablotech. Toca y toca toda la saga del equipo verde, del equipo trinitario en el ecuador de la cancha. Intenta avanzar en bloques. Intenta avanzar de forma escalonada. Cuando ya se han jugado, cuarenta y seis con cuarenta y siete. Y Crono se está jugando a favor del equipo naranja, de toda la hidalga, de los treinta caballeros, de todo el Cibado, de toda la República Dominicana. La bestia del Caribe, el Cibado Fútbol Club. Cero por uno, cuarenta y siete con cuatro, Manuel Acevedo. Y recuerden que desde el minuto veinte ya somos Cibado FC. Nuestro hashtag es tendencia en toda la República Dominicana. En las redes sociales se demuestra la pasión que siente el país por el fútbol dominicano. Es así. Toda la República Dominicana prendida en un solo televisor. CDN, Canal 37, llevándole la historia del fútbol dominicano. Decíamos, los noventa minutos más trascendentales en la historia del fútbol nacional, del fútbol criollo. La está escenificando aquí en Puerto España, el Cibado Fútbol Club. Sigue luciendo su juego de toque el equipo del San Juan Yablotech. En la mitad de la cancha, ahora en tres cuartos de cancha. Están avanzando escalonadamente. Intentan ganar territorio con el toque. Ya la va a recuperar Patricio Coe. Viene Patricio Coe, tres jugadores del equipo del San Juan Yablotech en la marca. Lo van a despojar del balón. Atención que se va a ir otra vez en profundidad. Patla está dejando el cierre. Gol. Gol. Gol del San Juan Yablotech. Y se pone la paridad en el marcador. Uno por uno, Manuel. Así es, una perfecta triangulación y un buen manejo del balón. Y al momento que llega, entonces el primero del San Juan Yablotech. Vamos a ver, porque hubo un llamado del árbitro. Y por eso llegaba la queja del equipo verde San Juan Yablotech. Yo no noté el llamado del árbitro. Bueno, pero si la jugaba se jugó desde la mitad de la cancha es gol. De lo contrario no fue gol. Sacó, sacó Juan Pablo Domínguez. Sacó Juan Pablo Domínguez. No fue gol. Todo quedó en un susto. Así que, que vuelvan los corazones al cuerpo. Todavía seguimos con la mínima. En ventaja, cero por uno. 48 con 59. La toca la bestia naranja. Por intermedio de este que es el príncipe. Charles Gerald Union en tres cuartos de cancha. Ya le está jugando, intentando para Patrizio Co. Bien en la cobertura, el lateral del equipo del San Juan Yablotech. Que juega con su cancerbero. Y este la revienta hacia cualquier parte. Saque de manos. Aquí vemos la repetición de la jugada anterior. Vamos a ver qué apreciaba el colegiado. Uy. Pero no veo levantando la bandera. Sí, posición adelantada. Posición adelantada y una posición adelantada. Pero brava. Pero fuerte. Pero brava. Así que... Pero brava, dígalo. Particularmente no vimos la posición adelantada. Pero el árbitro sí lo apreció. El linier en ese momento. Y anulado todo en una perfecta ejecución del San Juan Yablotech. En la triangulación quedando solo el jugador del medio campo. Y reventó las redes. Más todo anulado. El ataque, nueva vez, del equipo verde. Sí, señor. Otra vez el San Juan Yablotech que la mete hacia el centro. Juan Pablo Domínguez. Bien, el cancerbero argentino. Ya presa la pelota y se queda con ella. 50 minutos de partido. A 40 minutos. Está la bestia naranja de hacer historia en el balompié dominicano. Balón que gravita en el cielo. De Trinidad y Tobago. De Puerto España. El chamaquito Richard Davas. Con Patricio Coque. La mata con el pecho en el círculo central. Le cometían infracción. Falta en favor de la bestia naranja, Manuel. Así es. Patricio Coque presentó molestias físicas al principio del partido. No ha estado tan activo como lo estuvo. Incluso fue el protagonista al anotar el único gol del encuentro frente al Central FC. Pero en esta ocasión no ha estado tan activo como podemos hablar de Babalito. Como podemos hablar de Charcelo Juno, Domingo Peralta, Richard Davas, el autor del gol. Sin la actuación de Patricio Coque, está dando un gran partido el equipo de Ciudad Fútbol Club. Sí, señor. Después de este Rubicón, que significaría aquel gol, que no fue afortunadamente para el Ciudad Fútbol Club. La bestia naranja está acumulando fuerzas. Ahí está Danco García. Sigue Danco García. Ya se llevó tres líneas. Danco García va a sacar el centro, Danco. Pasado, pasado, pasado. No llegó absolutamente nadie a cerrar. Y esta sí que no la entendí porque Danco García es central. ¿Qué hace proyectándose hacia el lado de la derecha, Manuel? La intención de Danco, lo hemos visto mucho en la Liga Dominicana de Fútbol. Lo que debió estar la compañía del conjunto de Ciudad Fútbol Club con la intención de Danco. Insistió, insistió y con el rebote se ganó la posición. Una jugada de las que Danco ha hecho, pero repito, la compañía debió llegar por el equipo de Santiago. Atención, que el San Juan Yablotech ya no solamente luce su juego de toques, sino que también está ganando metros, está ganando territorio. La bestia naranja tiene que aguantar. Ahora es cuando tiene que salir el carácter del equipo sibaeño. Atención, que metió el pelotazo y la pelota se va por encima del larguero. Se fue por encima del larguero. Otro susto más para la bestia naranja que sigue ganando. Cero por uno, cincuenta y dos con cinco. Y Escobar otra vez siendo determinante en el ataque del conjunto del San Juan Yablotech. Y también Nathan Lewis, lo que está haciendo el lateral izquierdo del conjunto verde. Lo hizo en la primera mitad y lo está haciendo en este segundo tiempo. Atacando y poniendo a correr bastante a Ernesto Chetrinidad. Sí, señor. El saludo de uno de los más amplios conocedores del fútbol en la República Dominicana. Nos referimos a Julio César García, periodista de la ciudad de San Cristóbal. Nos dice, reportando sintonía. Y el saludo para mi madre, doña Lorenza, que está en sintonía también con la narración. Como no, un saludo para usted, doña Lorenza. Y gracias por parir a ese gran ser humano que es Julio César García. Ahí estaba Tafarel en la frontal del área, reventando Tafarel. La pelota la va a buscar Domingo Peralta. Le cometían infracción a Domingo. El árbitro no lo advierte. Levanta la cabeza el jugador del San Juan Yablotech. Y comienza a tocar otra vez el San Juan Yablotech. Cambiando el juego por el sector de la derecha. Bien en la recuperación el equipo del Cibao Fútbol Club. Por intermedio de Paulson. Paulson para el chamaquito Richard Davas. Bien el chamaquito para Rafa Flores. Para el príncipe Charquera Jr. Levanta la cabeza el príncipe. 360 grados sobre su eje. La favorita elegancia del príncipe Charquera. El que le está jugando atrás con Rafa Flores. Rafa Flores de nuevo para el príncipe. El príncipe metiendo el pelotazo largo. A ver si llega Patrizio Co. Bien Patrizio Co. Que bien la controla Patrizio Co. La bajó Patrizio Co. Patrizio Co. Le estaba dejando dentro del área. A ver si algún compañero llegaba o no llegaba. Reventaba bien la saga. La pelota le está ganando de nuevo. Este que es a Rafa Flores en el círculo central. La está dejando con Paulson. Paulson por la izquierda. Levanta la cabeza Paulson. Paulson para el príncipe Charquera Jr. Ahí está la favorita elegancia de Charquera Jr. Filtró Charquera Jr. Paraba balito. Pero la pelota llegaba a mansas. A las manos del cancerbero del equipo de San Juan Yablotech. Manuel Acevedo. Cuando Charcerol Jr. ejecuta. Es peligro que genera de inmediato. El jugador de origen haitiano del Cibaba Football Club. Atención porque por ese extremo el jugador de San Juan Yablotech está haciendo aguas. La defensa del equipo naranja mete la pelota a la candela. No puede controlar bien afortunadamente el San Juan Yablotech. ¡Y Domingo! El cancerbero del equipo argentino, Juan Pablo Domínguez. Evitando la caída del pórtico enorme. Lo de arquero argentino, Manuel. Y repito otra vez, lo que está haciendo Nathan Lewis en el lateral izquierdo es mucho daño al equipo de Cibaba Football Club. Viene el primer tiro de esquina de este segundo tiempo. Lo estará ejecutando el conjunto verde. Y cuidado, peligrosa la intención del San Juan Yablotech en este momento. Sí, señor. Va a llegar con mucha peligrosidad hasta el área. Con los puyos revienta Juan Pablo Domínguez. Para que llegue donde el príncipe Chargera Jr. El príncipe con toda la elegancia del mundo. Metiendo el trazo largo para Babalito. Puede haber peligro en esta jugada. Viene Babalito. Dos hombres en la cobertura. La estaba dejando para Patricio Coque. Llegaba en la media luna del área. La dejaba para Domingo Peralta. Viene Domingo, 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 Domingo. Vamos Domingo, vamos Domingo, vamos Domingo. Sigue Domingo Peralta. Viene en la cobertura el jugador de San Juan Yablotech. Y se pierde una gran oportunidad la bestia naranja. 55 con 34. Vibrando, vibrando. Al ritmo de 10 millones de corazones. En la República Dominicana, Manuel. Llegaba Babalito, muy bien lo hacía por el extremo izquierdo. Y en el centro no encontró el espacio Patricio Coque y tampoco Peralta por el lateral derecho. Paulson intentaba con Babalito. No entendía Babalito el príncipe que no respetó el movimiento. El pase de Babalito. Bien, César García Danco de cabeza. Para que llegue el chamaquito Richard Davas. El autor del gol, el que nos está llevando ahora mismo. A tierras de CONCACAF. La dejaba para Patricio Coque. Le cometían falta al jugador africano Patricio Coque. Y ahora yace de rodillas el jugador africano, Manuel. Así es. Mientras vemos el pase en la jugada anterior, la jugada anterior donde el equipo de San Juan Jablotec creaba la situación difícil y el tiro de esquina. Ese jugador, Nathan Lewis, número 27 en su camiseta, el lateral izquierdo del equipo de Trinidad y Tobago, ha estado generando las situaciones de peligro una y otra vez en favor del equipo verde. Atención, el príncipe Chargeral Jr. la va a meter en la candela. En la candela, Domingo. Apenas logró conectar de cabeza, pero mal. Y la pelota que se fue arriba del larguero. Cero por uno, 57 con tres. Manuel Acevedo. Debe empezar a activar el olfato goleador de Domingo Peralta. Domingo tiene cinco goles en este torneo. El líder total, el líder general es Cherefan Babalito. Budesky y Cherefan Babalito con siete goles. Está Domingo Peralta con cinco. El tercer mejor goleador de este campeonato. Ya los equipos que están juntos, Babalito y Domingo Peralta, están eliminados con excepción de Nathan Lewis. Que al igual que Domingo Peralta, tiene cinco goles en esta etapa. Golpeado Domingo Peralta. El jugador número 11, Sibafootball Club, en el terreno. Ya estamos llegando al minuto 60. Así que atención, llega el momento interesante de defender la ventaja. Mientras el fuerte golpe en ese momento que recibió Domingo Peralta. Última media hora de partido. 57 con 58. En las pantallas de CDN. El San Juan Yablotechero. El Cibao 1. Esa diferencia haría campeón del Caribe a la bestia naranja el Cibao Fútbol Club. Y lo metería de lleno entre los 16 mejores clubes de CONCACAF, Manuel. Y nuestro compañero de Santiago, Leo Ureña. Nuestro compañero acá en CDN 37. En familia. Y dice que Nelson Méndez, que es un fanático de Cibao Fútbol Club. De esos fanáticos fieles como todos los que están viendo el partido. Está sufriendo bastante en la defensa de este 1-0 de Cibao Fútbol Club. Y el San Juan Yablotechero. Gracias a todos los que están con nosotros siguiendo este partido. Y gracias a la gente que sigue en redes sociales. Enviando fotografías de los lugares donde están viendo el partido. En el Estotati está frente al monumento. Viendo en un lleno total este partido. En pantalla gigante del Cibao Fútbol Club. Y es acompañado a salir del terreno el delantero del equipo de Santiago, Domingo Peralta. Atención ahora al disparo. Demasiado largo. A ver qué va a hacer el Cibao Fútbol Club. No creo que intente a puerta. Ninguno de los que efectúen el disparo. No creo que se animen a ir a puerta. Es el príncipe. Charles era el junior. El príncipe. Charles era el junior. Se animaba a puerta. Le salió un disparo raso y desviado. La pelota se va hacia saque de meta. Manuel, ¿cómo la viste? No, él entendía también que se debió ejecutar la jugada antes de tratar de sorprender. Y un disparo horrible. El que estuvo Charles Errol Junior. Así que le da la oportunidad de ejecutar el equipo de San Juan Jablotech. Y ya estamos completando esta última media hora. Buscando ya esta parte para la última media hora del partido. Germán Agudelo con nosotros. También sigue la gente. Demostrando la pasión por el fútbol en la República Dominicana. Desde el Gurao Estadio Medes. Viendo el encuentro. En favor del equipo naranja. El Cibá Fútbol. Y en sintonía también, Jan Güell, el rey Midas del fútbol dominicano. Director técnico del Barcelona. Actual campeón de la República Dominicana. Nos dice en sintonía apoyando el fútbol dominicano. Saludo para usted, profesor. Atención, que intentaba llegar el San Juan Jablotech. Con pelota controlada al área. No podía. Bien. Estaba la figura del central venezolano. La dejó para Paulson. Intenta salir Paulson. Paulson que la controla. Paulson que mete el pelotazo. A ver quién llega. No va a llegar nadie. Bien. La saga del equipo del San Juan Jablotech. En la mitad de la cancha. Y no pasa absolutamente nada. 60 con 35. 0 por 1 en la pantalla de CDN. Balón en profundidad. Buscaban un jugador del San Juan Jablotech. No va a poder llegar la pelota que se escurra hacia el fondo. Saque de mete en favor del equipo del Cibao Fútbol Club. Juan Pablo Domínguez, el arquero argentino del Cibao Fútbol Club. Ninguno de los equipos ha realizado cambios hasta el momento. Dos amonestados. Rafa Flores y Demen Williams. Ambos con tarjeta amarilla en el partido. Rafa Flores en un error al momento de ejecutar ofensiva por parte del Cibao Fútbol Club. Y entonces paró la contra que venía el equipo de San Juan Jablotech. Richard Davas al minuto 31. En un tiro de esquina. Tres tiros de esquina de forma consecutiva. La tercera fue la vencida. Y la alegría llegó para los fanáticos del Cibao Fútbol Club. Este ha sido el partido de un encuentro muy movido. En el cual ha buscado con todo el empate. En este encuentro el San Juan Jablotech. Y consiguió perforar la red rival. Pero había posición adelantada que anulaba todo por el conjunto de Trinidad y Tobago. Sí, señor. Atención que le está intentando otra vez el San Juan Jablotech. En la frontal del área. Lo va a despojar este que es Patricio Coque. La juega inmediatamente con Babalito. Cherifán Babalito. En la mitad de la cancha. La dejó para el Príncipe. El Príncipe. Con el pase en profundidad. Demasiado largo. Para que picara el maeño. No va a poder picar. Y la ganaba bien la saga del equipo del San Juan Jablotech. Que ya se va al contragolpe. 62 con 8. 0 por 1. 0 por 1. A menos de 28 minutos. La Bestia Naranja tratando de hacer historia. Bien cortaba por el sector de la derecha. Ernesto el Chet Nidat. Y la pelota que se va para que la juegue de manos. El San Juan Jablotech. Buena la presión en tres cuartos de cancha. De parte del Ciudad Fútbol Club. El árbitro apreciaba falta. Falta. Y hay un jugador que yace en el terreno de juego. De parte del San Juan Jablotech. Una falta difícil y jugada peligrosa en favor del conjunto verde. En esta ocasión. La falta de Richard Davas. Fuerte. La entrada del jugador Mocano. Así que vendrá la intención del San Juan Jablotech en este momento. Una falta muy fuerte. La que dio Richard Davas. La atención llamada por el árbitro del jugador. Fue una jugada ya al borde de recibir el cartón amarillo. En contra del jugador de Ciudad Fútbol Club. Sí, señor. Atención al cobro por parte del San Juan Jablotech. Una falta de mucha distancia en tres cuartos de cancha. De terreno ofensivo. El equipo trinitario. A ver cómo ejecuta el cobro. El equipo trinitario. Un cortito. Le está cobrando. Ahora sí. Metía en el pelotazo. Y la pelota que pasaba rozando a un jugador sibaeño. La pelota se va escurriendo hacia tiro de esquina. Tiro de esquina. En favor del San Juan Jablotech. Que está asediando en estos momentos la puerta del Cibao Fútbol Club. Edwin Reed quien tomaba la intención del disparo. Y entonces ahí está Elias Manners. Sirviendo en una jugada prepabricada y la intención y otra vez la figura de Juan Pablo Domínguez. Excelente. La que se interpone en la jugada ofensiva del conjunto de Trinidad y Tobago. Sí, señor. Juan Pablo Domínguez. Toda una muralla para el equipo sibaeño. En la noche de hoy. Todos los elementos son necesarios para ganar una final. Balón en profundidad del San Juan Jablotech. Y la pelota que se va escurriendo hacia el fondo. Saque de meta. Saque de meta que va a efectuar el cancerbero del equipo sibaeño. Juan Pablo Domínguez. 64 con 12. 0 por 1. No pasa nada, Manuel. Y sigue la gente con nosotros. Cronos en sintonía y llega el momento. 25 minutos finales y se acerca. Cronos es dominicano, me dice usted. Sí, señor. Cronos es dominicano. Cronos juega para la República Dominicana en la noche de hoy. Desde el mismo momento en que Richard Davas marcó ese gol de cabeza en el minuto 35. Ahí y se puso 1 por 0. Cronos está jugando a favor del equipo del Cibao Football Club. Un saludo para Euclides García, que reporta sintonía desde la Hidalga de los 30 Caballeros. Desde Santiago, Manuel. Mientras tanto, la intención de ataque del conjunto de Ciudad Football Club ha bajado. Luego de estos minutos, en los últimos quizás 15 minutos del partido, ha sido un encuentro que en ese tiempo... ¡Ay, qué peligro! Lo cerraba el jugador de San Juan, Jablotech. Pero bien colocado estaba el cancerbero Juan Pablo Domínguez, que despeje el peligro. La pelota en la mitad de la cancha era Yaddy Lombard, que intentaba. Atención a Babalito. Babalito que comienza a montar su espectáculo. Lo dejó para el Príncipe. El Príncipe ahora con Patrizio Coe en la frontal del área. Atrás, con Domingo Peralta. Domingo Peralta. A ver a quién le pasa Domingo Peralta. Hacia atrás con este que es a Richard Davas. Richard Davas, que intentaba devolver también a Domingo Peralta. No va a perder. Y la pelota que se pierde en las manos del cancerbero. Manuel. Así es. Entonces, la intención, repito, de ataque no ha sido tan consistente. Incluso la presión en la salida del balón ya bajó en la intensidad del conjunto de Ciudad Football Club. Estamos llegando al minuto 66. Los últimos 24 más lo que agregará el árbitro. Y será de mucha tensión esta defensa de la ventaja mínima. 0-1 de Ciudad Football Club y el San Juan Jablotech. 24 minutos para el final. 24 minutos para que la bestia naranja se corone campeón del Caribe. Usted está viviendo la historia a través de CDN Canal 37. El San Juan Jablotech sigue tocando las puertas de la notación. Puede haber peligro. Bien se encontraba con Danco García. La pelota rosada en la anatomía del jugador de Jarabacoa. Y se va hacia tiro de esquina. Tiro de esquina en favor del equipo trinitario. Cuarto tiro de esquina de esta segunda mitad. Todavía sí va uno tenido. Corners en este segundo tiempo. Y eso es debido a todo el ataque que está generando el equipo verde del San Juan Jablotech. La intención en este momento de llegar a puerta y la intervención de el jugador Danco García. La llamada del árbitro y sacará de meta Juan Pablo Domínguez en esta ocasión posición adelantada. Por supuesto, esta sí la vi clarita. Esta estaba clarita. Manuel, por lo menos medio metro estaba el jugador del San Juan Jablotech, el equipo trinitario, adelantado con relación al último hombre de la bestia naranja. 67 con 15. La pelota que gravita en el cielo de Puerto España. La juega Cherifán Babalito. Cherifán Babalito que intentaba picar por el sector de la izquierda. Le salió demasiado largo el pique y se va perdiendo hacia saque de manos. De manos la juega el San Juan Jablotech. Mientras sigue la gente, atención, el ánimo no decae en este partido. Fanáticos opinando acerca del juego. Algunos cambios. El lateral izquierdo, así mismo, es Rafa González. Nos está haciendo mucho daño. El lateral, Nathan Lewis, del conjunto de Trinidad y Tobago. El San Juan Jablotech. Gracias a Manuel Paredes, también activo. Gracias a toda la gente. Tendencia en República Dominicana, somos Cibao EPC. Mientras la falta de Richard Dabas batallando por el balón. El jugador de Cibao Fútbol Club. Sí, señor. Señor, mucho dramatismo en estos últimos 22 minutos de juego. Atención por la izquierda. Metiendo el centro. Bien la gana Paulson, rechazando de cabeza. Rechazaba también Tafarel. La pelota que llega donde Juan Pablo Domínguez se forma caprichosa. Y recibe una plegaria desde el cielo y se queda con el esférico. Como si fuera un regalo del divino. Gracias a toda la gente. Tendencia en República Dominicana, somos Cibao EPC. Debido a toda la tensión, tanto en sus casas como en lugares donde la gente ha elegido ver el partido, una falta fuerte en este momento en favor del conjunto del San Juan Jablotech. La falta de Domingo Peralta, tiro libre, en favor del conjunto verde. Sí, señor. Domingo Peralta que ya está bajando mucho en funciones defensivas. Eso quiere decir que los jugadores han dejado atrás lo que es su presión al momento del saque. Esto indica que el Cibao Fútbol Club se está defendiendo con todo. Yo no me gustaría mucho esto. No me gustaría ver mucho esto. El Cibao Fútbol Club no debe de perder el patrón que lo llevó hasta aquí. Atención al tiro libre. La va a poner en la candela el San Juan Jablotech. La pelota está en la candela. Bien, rechaza la bestia naranja. Hacia la mitad de la cancha para que la vuelva a ganar otra vez la saga del equipo verde. Que mete el pelotazo por el sector de la derecha. Levanta cabeza, sigue otra vez. Levanta cabeza el jugador. Va a meterse en la frontal del área. En tres cuartos de cancha le está pasando así un compañero. Cambia el juego hacia el sector de la izquierda. Bien cerraba el resto del Chetiridad. Era Domingo Peralta que cerraba por esa punta. Y la pelota se va hacia tiro de esquina. 70 minutos. Menos de 20 minutos. Para que el Cibao logre la proeza, Manuel. Los fanáticos siguen opinando acerca de diferentes cambios que podría estar realizando el dirigente Albert Benajes de Cibao Fútbol Club. El tratar de parar el ataque. Pero también estoy en el tema de que ya se ha visto el Cibao entregando el balón y no debe ser. Ese es el problema. En estos 20 minutos. Restan 20 minutos de partido. Y esa parte ha afectado mucho a Cibao en la casa y lo afectó frente a Grenades. Vamos a ver cuál será la decisión. Pero hemos visto que ya en 30 minutos, últimos 30 minutos, ha sido todo balón verde en este partido. Como ahora, por ejemplo, que intentaba el San Juan Yablotech y a Ernesto el Che Trinidad no le quedaba otra opción que poner la pelota hacia el fondo para que se produzca el tiro de esquina. Otro tiro de esquina más en favor del conjunto verde trinitario de la capital de Puerto España. El San Juan Yablotech había en el cobro pasado, pasado, pasado. Cerraba un jugador del San Juan Yablotech, pero no podía evitar que la pelota pasara en su totalidad la línea de fondo. Y ahora sí, saque de meta, saque de meta en favor de la Bestia Naranca, 71 con 18. Más tiempo en favor del Cibao Fútbol Club. Y ver qué tanto puede consumir generando la ofensiva el equipo de Santiago. Juan Pablo Domínguez en el saque largo. Dividido el balón. Finalmente se queda con ella la saga del equipo del San Juan Yablotech. Es todo San Juan Yablotech en estos momentos. Metiendo la pelota en la frontal. En la frontal estaba rechazando el jugador sibaeño que metía el trazo para que llegara este que era Charles Gerald Jr. Le anticipaban a Charles Gerald Jr. Viene ahora una jugada de peligro por parte del equipo de San Juan Yablotech. Dentro del área, bien, llegaba Danco García en la cobertura. Y la pelota que se va hacia saque de manos, saque de manos en favor del equipo trinitario. Así es, y vamos a ver en qué se enfocará entonces los cambios de Álvaro Benáquez. Piernas frescas es lo que está llamando a este momento. Quizás está dando tiempo hasta el minuto 75, Benáquez, para realizar los cambios. 72 minutos hemos jugado. Está defensivo, está Eduardo Acevedo, está Florencio, por lo que me refiero al tema del lateral. Oscar Florencio en el tema defensivo. Está también el trabajo que hizo Ronald García en el primer partido. Sí, señor. Para reforzar el mediocampo. Vamos a ver cuál será la decisión de Álvaro Benáquez. Mientras tanto, continuamos con el partido 1 por 0 en favor del Ciudad Fútbol Club. Danco García en el despeje. La pelota que rueda. Y fíjense ustedes, no hay ni un alma naranja por allí. Nadie por allí. Todo es San Juan y Ablotech. Comienza a sitiar al equipo de la bestia naranja. Esto puede ser peligroso. Balón filtrado dentro del área. Atención, que metiese el centro. El centro. Polson. Con que envíe el balón hacia tiro de esquina en la cobertura. Pero qué susto en perjuicio de la bestia naranja, Manuel. Van seis tiros de esquina en esta segunda mitad solamente. Al principio me pareció adelantado, pero no. Al momento de ser habilitado, el jugador Jaquín Benjamin estaba en buena posición. Esos son los riesgos. Cuando dejas que estos equipos tan veloces comiencen a ganar la espalda en posesión de balón. Por eso hay que presionar. Levanta la cabeza. La va a meter a la candela. El centro pasado. La va a dominar Domingo Peralta. Que va a dejar que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Y finalmente se va hacia el saque de meta. Saque de meta. En favor de la bestia naranja. Setenta y tres con cuarenta y nueve. Y esto ya comienza a tomar un tinte dramático, Manuel. El corazón naranja de todos los dominicanos que está sufriendo en este momento. Sigue la gente opinando acerca del partido. Y siguen las localidades de personas viendo el encuentro en toda la República Dominicana. Sí, señor. Todavía la pelota en la candela. En la candela la gana Badanco. Fue Pafarel también que finalmente rechaza hacia donde sea. Pero la pelota cae en un jugador verde. La va a intentar luchar Babalito. Babalito la ganaba. Y finalmente es pelota naranja. Saque de varos. En favor de la bestia naranja. Setenta y cuatro con treinta. Cero por uno. ¿A menos de cuánto hace bedo? A menos de dieciséis minutos. Más lo que vaya a agregar el árbitro. Estaremos nosotros llevando este partido. En la pantalla de CDN Canal 37. Señoras y señores, esto es dramático lo que se está viviendo a través de la pantalla de CDN. Como un león Rafa Flores metiendo el trazo largo buscando a Domingo Peralta. Incansable Domingo Peralta en labores defensivas y ofensivas. La perdió en la mitad de la cancha. El Cibao Fútbol Plus la vuelve a recuperar por intermedio de Charles Gerald Junior. Que la dejaba para Patricio Coe. Bien Patricio Coe. Levantando cabeza a Patricio Coe. A ver lo que hace Patricio Coe con el balón. La pisa Patricio Coe. Aguanta el balón. La deja para Babalito. Cherifán Babalito. Tocando en tres cuartos de cancha. Que vuelve con Patricio Coe. Patricio Coe. Hacia atrás. Para este que es Ernesto Elchetridad. Para Rafa Flores en el círculo central. Comienza a dominar y a manejar el balón el equipo del Cibao Fútbol Club. El príncipe para Paulson. Paulson por el sector de la izquierda. Sigue Paulson. Ya dejó a uno. Sigue Paulson. Filtra el balón. Intentaba filtrarla. Ganaba bien el central del equipo del San Juan Yablotech. Que intenta irse al contragolpe, Manuel. Consumió bastante tiempo el equipo del Cibao Fútbol Club. Y la intención de ver Paulson Buenas quedaba detrás de Domingo Peralta. Y de la manera correcta que cerraban los centrales del equipo de San Juan Yablotech. Atención al príncipe que ponía a picar a este que es a Domingo Peralta. Bien. El jugador, el portero del equipo de San Juan Yablotech saliendo de su área. En la media luna del área. Despejando. Hacia ahora tres cuartos de cancha. Juega el San Juan Yablotech. Sigue el San Juan Yablotech. Que intenta, intenta, intenta. En esta final de la CFU 2017 dentro del área. Bien rechazaba Paulson. Todavía por el costado de la derecha. Es intentando el equipo de San Juan Yablotech. Y la pelota que finalmente se escurre hacia el costado derecho. La pelota le va a pertenecer al San Juan Yablotech que la va a jugar de mano, Manuel. Así es. Mientras se genera el primer cambio del partido. Y es el equipo de Trinidad y Tobago que estará realizando un nuevo cambio. En este encuentro importantísimo. El encuentro que determina el campeón de campeones del Caribe. Y el que asistirá a la Conca Champions. Y entonces estará entrando con el número 16 por el equipo de San Juan Yablotech. Estará saliendo Jairo Lombardo Escobar. Es quien sale. Y entonces Kennedy Hickson entra con el número 23 por el equipo de San Juan Yablotech. Que van a presionar con todo en los últimos 13 minutos de partido. Esto será dramático. En estos últimos 13 minutos de mano la va a jugar la Bestia Naranja, el Cibao Fútbol Club. 77 con 21. En las pantallas de CDN para toda la República Dominicana. Danco García mete el pelotazo largo. ¿Hacia quién? Hacia ninguna parte. Y la pelota se va hacia un costado de la cancha. Saque de manos. Ahora en favor del equipo verde del San Juan Yablotech. Que ya comienza a tocar con la saga, Manuel. Así es. Y esperar, esperar. Entonces lo que decide el dirigente Albert Bernaysen. Mientras tanto siguen, siguen los fanáticos. Viendo el partido Puerta del Sol. Lleno en Santiago. Marisco Caribeño repleto. También en Santiago de los Caballeros. El atadero Doña Pula pintado de naranja en tamboril. Atención, la pelota en la candela. En la candela rechaza el Cibao Fútbol Club. Rafa Flores. Que pone a picar a ese que es Patrizocó. Viene Patrizocó. Puede haber peligro en el contragolpe. Viene Patrizocó. Va a entrar al área Patrizocó. Está más solo que la uno Patrizocó. Pero aún así la logra reventar en un jugador del San Juan Yablotech. Y la pelota que se escurre. Tiro de esquina. Se comienza a animar la bestia naranja. Que en los últimos 25 minutos no se ha mostrado para nada en el encuentro. Primer tiro de esquina del equipo de Cibao Fútbol Club en esta segunda mitad. Y estaba habilitado. Estaba bien en la ayuda. Domingo Peralta. Más estuvo mejor el jugador Nathan Lewis en el marcaje a Patrizocó. El balón que sale por el fondo. Último en tocarlo fue Luis. Y tendremos el tiro de esquina. Y será Charles Gerold Jr. Atención con la jugada de Cibao Fútbol Club. Atención a Charles Gerold Jr. Que se dilata un mundo en el cobro del saque de esquina. Ahora sí lo efectúa el príncipe. La pelota en la candela. En la media luna del área. Rechaza el San Juan Yablotech. Puede ser peligroso en el contragolpe. Que va. No hay nadie. Del San Juan Yablotech hacia adelante. Meten el pelotazo largo en profundidad. A ver quién la gana. La agarraba Paulson. Paulson. Tafarel que rechaza. La pelota que vuelve otra vez al ecuador de la cancha. Para que la vuelve a ganar el recién llegado con el número 23 por el sector derecho de la cancha. Hace una filigrana. Vuelve otra vez el jugador del San Juan Yablotech. Ya lo va a despojar del balón. Venía Domingo Peralta en la cobertura. No podía. Viene para Paulson atrás. Se queda Paulson con la pelota. Se complicaba Paulson. Pero antes el juez, el árbitro estaba advirtiendo con la bandera que había infracción. Infracción en favor de la bestia naranja. 79 con 42. 0 por 1 Manuel. Domingo Peralta recuperaba el balón. Le entregaba a Pierre Paulson para que reventara y sacara ese balón de esta zona. Y se complicó Paulson ahí. Llegaba el momento, ahí estuvo la falta, pero llegaba el momento para que Paulson sacara ese balón de esa zona. La falta en contra de Domingo Peralta. Entonces facilitaba que se despejara esa situación que debió despejar Pierre Paulson con la jugada anterior. 80 minutos hemos cubierto, José Antonio. Sí señor, 80 minutos ha cubierto ya del partido, de la final de la CFU 2017. El Cibaba Fútbol Club que arrecia su presión en el Ecuador de la cancha. La perdió el San Juan Yablotech, pero la pelota salía deflexionada por un jugador de la bestia. 80 con 27. 0 por 1 en Puerto España. El apoyo total en la esquina va en Tamboril. Reventado también el pasticio en Santiago de los Caballeros. Y toda la República Dominicana en un solo corazón. Corazón naranja apoyando a la bestia naranja el Cibaba Fútbol Club. Atención al desborde, Viega, Ernesto, el Chet, Nidad, por bajo se barre, evitando males mayores. Y la pelota que se va hacia el tiro de esquina, perfecto el Mocano en el lateral derecho del Cibaba Fútbol Club. Otro cambio tenemos y estará retirándose Eliab Manders, que es el jugador número 7 del equipo de San Juan Yablotech. Ahí está saliendo, mientras ingresa Cadence Corbin con el número 10, piernas frescas, para atacar al equipo de Cibaba Fútbol Club. Eso es lo que se llama poner toda la carne en el asador. El San Juan Yablotech va a tratar de convertir esto en una pesadilla verde. 81 con 27, viene al cobro del tiro de esquina, rechaza Danco García en el palo del portero. Intenta irse Patrick Sokog el contragolpe. Viene en la cobertura defensiva el San Juan Yablotech, que ya tiene el balón en la mitad de la cancha por el sector izquierdo de la cancha. Intenta jugar, a ver lo que hace Richard Daba, se queda con la pelota para Rafa Flores. Rafa Flores buscando un compañero, es a Patrick Sokog, Patrick Sokog para el Príncipe en la mitad de la cancha, ahora en tres cuartos de cancha, ahí está el Príncipe Charles Gerald Jr. Sigue Charles Gerald Jr., intentaba ponerle la candela, no va a poder llegar a ponerle la candela. Y la pelota que sale, deflexionada hacia el círculo central, Tafarel, inmenso el central venezolano. Tafarel, sigue Tafarel, la lucha Tafarel, ante dos jugadores, sigue Tafarel, le dieron a Tafarel, se levantó Tafarel, la jugó para el chamaquito Richard Davas, la dejó ahora para Ernesto Elchetnidad, pareja de Mocanos, tuya mía, mía tuya. La pisa otra vez Ernesto Elchetnidad, la dejaba para Domingo Peralta, no puede Domingo Peralta. La vuelve a recuperar el San Juan Yablotech, es de locura lo que se está viviendo en estos últimos ocho minutos. La pelota va a salir, la pelota va a salir, no quiere salir caprichosamente, lo sale el balón. Finalmente sale y el árbitro dice que es Naranca el balón, 0 por 1, 82 con 45, Manuel Acevedo. Y la buena cobertura de Ernesto Elchetnidad para que ese balón se quedara en posesión del Ciudad Fútbol Club, y buen ataque en este momento, y viene activo, inmediatamente entra Caden Corbin, toca el balón y es peligro para el Ciudad Fútbol Club, el número 10 del San Juan Yablotech. Siendo un esfuerzo enorme, el equipo de la bestia Naranca, ahí estaba Balito en el círculo central, la pisaba Balito, lo despojaban del balón, se va a la contra por el sector de la derecha, el equipo del San Juan Yablotech, ese es el recién llegado que va por el extremo derecho, hace la pausa, viene con el recorte, va a encarar a Domingo Peralta, a ver si puede encarar a Rafa Flores, se llevaba uno, no se puede llevar a Paulson, Paulson bien en la cobertura y la pelota que sale por el fondo, saque de meta, saque de meta, en favor de la bestia Naranca, 83 con 34, y casi, casi estamos ya en los cinco minutos finales Manuel. Ahí está, entonces buena la cobertura de Pierre Paulson, y Caden Corbin ha estado generando peligro en dos sesiones ofensivas, en forma consecutiva del San Juan Yablotech. Recién llega y ya ustedes ven la capacidad que tiene para mover la defensa del rival. Ya yo no aguanto más, el príncipe Charles Gerald Jr., la perdí el príncipe, pero con infracción, decía el árbitro allá en Puerto España, 84 con 5, menos de seis minutos, para que el equipo Naranca del Cibao Fútbol Club haga historia para el fútbol dominicano. Esta es la final de CFU 2017, y usted le está viviendo a través de CDN. Tafarel metía el trazo largo, bien en el rechace por parte del San Juan Yablotech, por el sector de la izquierda, buena Danco García, que le está metiendo para Patricio Co, con el pecho Patricio Co, con elegancia Patricio Co, se fue de un jugador, se fue del segundo jugador, la metía para Domingo Peralta, que intentaba hacer la pared, no podía hacer la pared, la recuperaba bien el San Juan Yablotech, que intenta irse tocando ahora, bien en la pausa, el jugador del San Juan, que la cambia el juego por el sector derecho, viene por el sector derecho de la cancha el equipo trinitario, la dejó para Corby, 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 va a correr, va a correr, va a correr, pero no va a encontrar ninguna anatomía, porque la pelota se fue por el fondo, saque de meta en favor de la bestia, menos de cinco minutos, República Dominicana, menos de cinco minutos, Manuel Acevedo. Y a consumir el tiempo y a defender con toda esa ventaja 1-0, ahora es que llegue el esfuerzo de defender la mínima que tiene Ciudad Fútbol Club desde el minuto 31 y el cabezazo de Richard Davas en favor del conjunto dominicano. Mientras, ahí está entonces Ronald García, que va a entrar al medio campo en sustitución de Charles Earl Jr. Así que ese es el primer cambio del equipo de Ciudad Fútbol Club. Sale Charles Earl Jr., entra Ronald García con el número 15 y con calma Charles Earl Jr. va a recibir a su compañero al minuto 86, entra Ronald. Está bien el cambio, Manuel, me parece bien. Primero, por lo que vi de Ronald García en el primer partido de esta CFU, y segundo, porque el príncipe Charles Earl Jr. estaba dando señales de mucho cansancio en la mitad de la cancha, le habían dado bastante, le habían pegado bastante en ese círculo central. Está correcta para mí, en mi apreciación, en mi humilde apreciación, la sustitución de parte de Albert Benajes. Vamos a ver lo que ocurre. 86 con 12, la juega el equipo de Trinati y Tobago, por el sector de la derecha, siempre con Corby, bien Paulson, la pelota en la candela, para que la galeta Farel rechaza otra vez Paulson. El árbitro estaba observando que había falta, falta, infracción en perjuicio de la bestia naranja, y antes que todo el Mozart del fútbol dominicano, ya lo estaba cantando. Claro, porque ustedes vieron el empujón que recibió Pierre Paulson al momento que iba a recibir el balón, y la falta justa, mirenlo ahí, el empujón. Sí, señor. Y cómo se iba con todo. Sí, señor. Pierre Paulson, justa la falta, menos de cuatro minutos y casi tres, señor, para el final de este partido, donde las detenciones del encuentro han sido los tres cambios que se han realizado, dos del equipo del San Juan de Ablotech, y el que ha realizado el señor Albert Benajes. Así que vamos a ver la decisión del cuarto árbitro, mientras 87 minutos de partido, y fuerte falta que recibe Patricio con ese momento, y vamos a ver la decisión del árbitro. No, es falta clara. Ahora vamos a saber si es de cartón amarillo. Sí, claro. Efectivamente, es de cartón amarillo. Ya se iba Patricio Co en una zona peligrosa, en tres cuartos de cancha, y cuando se proyecta el jugador africano del Cibaba Fútbol Club, es muy peligroso en esa llegada, y así lo estaba advirtiendo el colegiado, que le está sacando la tarjeta amarilla al jugador del San Juan de Ablotech. 0 por 1, 87 con 38, a menos de tres minutos, para que el Cibaba Fútbol Club levante la Copa del Caribe. Por primera vez un equipo en la República Dominicana podría coronarse campeón del Caribe en materia de clubes. Y entonces ya realizó el último cambio el dirigente del conjunto de San Juan de Ablotech, Keith Jeffrey, y entonces salió Kion Joseph el número 12, y con el número 3, Josiah Trimingan acaba de entrar al terreno de Puerto España, el terreno Hasley Crawford. Le está ganando el jugador del Cibaba Fútbol Club, Paulson, para Patricio Co, y en el control de Patricio Co, la pone en el suelo Patricio Co, a ver si encara Patricio Co, vamos a ver muy solo Patricio Co, la pisa Patricio Co, se le iba uno, se le iba el segundo, el árbitro está advirtiendo falta, se queca el jugador de Trinidad, pero ciertamente hubo falta de obstrucción con el cuerpo, para el jugador africano que luce cansado en la cancha, haciendo un trabajo magnífico, qué punto honor el de este jugador, miren como la pisaba, nunca se rendía ante dos jugadores, y por Dios no fue obstrucción, fue una derribada de judo, lo que yo entiendo que la protesta de Adrian Reed, mientras la Beba Acevedo va a entrar, con el número 20 saldrá Domingo Peralta, es el cambio defensivo, que acaba de realizar Albert Benáquez, al minuto 89, y entiendo que dos minutos estaría otorgando el árbitro, vamos a ver la decisión, solo los cambios, es lo que se ha realizado, en detención de partidos en este encuentro, ya vamos a llegar al minuto 90, y con mucha fe los dominicanos están viendo, como permanece el 1-0 en favor, de Cibao Football Club, yo entiendo que lo que Adrian Reed estaba reclamando, era la defensa de Nathan Lewis, que no rotó en parar, al dominicano, o al jugador del equipo dominicano, el de origen africano, Patrizoco, así que la falta, genera tiro libre, y estamos llegando al minuto 90, y vamos a ver cuánto agregar el árbitro, entiendo que dos minutos es lo que más puede hacer, y a consumir el reloj, mientras se queda el balón en posesión, del Cibao Football Club. Correctísimo el comentario del Mozart, del fútbol dominicano, del Cibao Football Club, regularmente, esa falta la cobra la candela, pero, dadas las condiciones del partido, estamos en una final, y dado que el tiempo ya es cumplido, solamente nos queda lo que quiera, Yadir el colegiado, entonces el Cibao intenta quemar tiempo, tres minutos, tres minutos nos separan de la gloria, el Cibao Football Club ya la tiene con Richard Davas, hacia atrás, buscando a Paulson, Paulson que mete el pelotazo largo, buscando a cualquiera, le está ganando la saga del equipo del San Juan Yablotech, 20 segundos de los últimos tres minutos, de prórroga que ha dado el árbitro, ay Dios mío, cuántas emociones por el sector de la derecha, está el San Juan Yablotech, la mete en la medular del área, no puede, Danco García, el de Carabacoa con el pecho, rechaza y pone el balón largo, para que llegue Patricio Co, intenta Patricio Co, se puede venir Patricio Co, el tentaba, muy bien, el cancerbero del San Juan Yablotech, apresando el esférico Manuel, así es, y ya, empiezan todos de pie, viendo el partido en sus casas, en las localidades, el que está manejando, detuvo el vehículo, todos de pie, porque, estamos a dos minutos, de la gloria, dos minutos, para que Cibado Fútbol Club, esté en la Conca Champions, 2018, confieso, que el corazón, me está latiendo, más rápido de lo habitual, un minuto, doce segundos, de lo que ha añadido, el colegiado, un minuto, dieciséis, así que, menos de dos minutos, para que el Cibado Fútbol Club, se corone, campeón del Caribe, Manuel, es así, ya Rafael González, está, fiel, en su monitor, pero, viene la situación, de peligro, por la falta, que recibe el San Juan Yablotec, otra situación, de balón parado, en contra de la bestia naranja, Dios mío, lo va a cobrar, el San Juan Yablotec, diez millones, de dominicanos, dentro del área, con fe, con fe, el Cibado va a rechazar, atención, porque esta puede ser, una de las últimas, del partido, la metieron a la candela, Danco García, se elevaba por el cielo, de Trinidad, y con la cabeza, logra rechazar, saque de manos, la sigue jugando, el San Juan Yablotec, en cortito, en la frontal, vuelve otra vez, Ernesto, el Che Trinidad, a las manos, el cancerbero argentino, que aprisiona el balón, y se queda con ella, es un regalo, del altísimo, en estos momentos, ese balón, Manuel. Así es, y ya resta menos de un minuto, menos de un minuto, para que Cibado Fútbol Club, se proclame, campeón de campeones, del Caribe. Comiénceme a contar, Manuel. Estamos a 30 segundos. Sígame contando, Manuel, sígame contando, porque esto es historia, la pelota en la candela, en la candela, rechazaba a la bestia naranja, 92 minutos, con 41 segundos, de manos, le está jugando, el San Juan Yablotec, con todo el alma, con todo el alma, está aguantando, la bestia naranja, ahí está la beba rechazando, Domingo Peralta, también rechaza, siete segundos, Patricio Co, con más alma, que con entusiasmo, sigue otra vez, Patricio Co, atención que se va, el árbitro está pitando, y dice que sí, y dice que sí, campeones, campeones, la bestia, la bestia, la bestia naranja, el sueño de niño, lo acabo de hablar, lo acabo de hacer hoy, enorme encima, 0 por 1 Manuel, así es que hemos sido parte de la historia, del deporte dominicano, hemos sido parte de la historia, del fútbol dominicano, hemos sido parte, y usted la ha vivido a través de CDN Canal 37, lo vivió a través de CDN Radio 92, punto 5 FM, y goce, disfrute esta victoria, uno por cero, del Cibado Fútbol Club, con el gol al minuto 31, de Richard Davas, y es el campeón de campeones del Caribe, y está en la CONCACHAMPIONS 2018, así que usted prepárese, para la defensa del equipo del Cibado Fútbol Club, en el mes de febrero, acá en República Dominicana, dependiendo, del orden del calendario, y el orden de los grupos, usted estará viviendo, la acción del Cibado Fútbol Club, de la CONCACHAMPIONS, en República Dominicana, pausa, y venimos con la parte final, de la celebración, y la transmisión, acá en CDN Canal 37, y CDN Radio. ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol dominicano, regresamos, regresamos con un final feliz, con un final histórico, para el fútbol nacional, la bestia naranja, el Cibado Fútbol Club, se acaba de coronar campeón del Caribe, primer equipo en la República Dominicana, que se corona campeón del Caribe, Manuel Acevedo. Campeón de campeones, una liga, que tiene al primer y segundo lugar, de diferentes ligas, o sea, el campeón de la liga, al subcampeón de la liga, en esas condiciones, llegó el equipo de Cibado Fútbol Club, y entre campeones, venciendo, a uno de los mejores equipos, de este torneo, y el doble campeón, en esta edición, y entonces, venciendo luego, a este equipo, del Zajuan Diablotec, también muy exitoso, en la liga de Trinidad y Tobago, les ha ganado, en una ruta difícil, y lo ha conseguido, el equipo de Santiago, ahí vemos la reiteración, del gol de Richard Davas, y ese gol, será recordado, y recordado, y recordado, por toda la eternidad, y él tendrá eso, para contarle a sus nietos, ese gol, le dio al Cibado Fútbol Club, la oportunidad, de ser el primer equipo dominicano, presente, en una copa de campeones, de la CONCACAF, no se diga más, después de ese comentario, ese gol, quedará en la retina, y en el subconsciente, de todos los que aman, y quieren, este bendito deporte, en la República Dominicana, ese no es el gol, de Richard Davas, ese es el gol, de varias generaciones, que veían frustradas, siempre, año tras año, sus aspiraciones, de poder llegar, en una final de CFU, y no porque nos faltara el talento, sino porque no teníamos, en esos momentos, los recursos para llegar, ahora llegamos, y demostramos que sí, que se puede, que con un trabajo serio, que con un trabajo metódico, se puede llegar a alcanzar, grandes cosas Manuel, así es, y ya, un bonito arte, que está ahora mismo, en la cuenta de Twitter, de Cibado Fútbol Club, pueden verlo, felicidades, lo hicimos campeones, de la Caribbean Club Championship, no sé Freddy, si pudiéramos colocar, esa imagen, de Cibado Fútbol Club, y cómo está, el bonito arte, que hizo el equipo, para felicitar a sus jugadores, y ya ha recibido, un montón de retweets, ha recibido, de inmediato, prácticamente, un total, superando los 50 retweets, superando, bueno, 66 ya, estaba yo en 49, y acabo de refrescar, y está en 66, ha sido hashtag, el hashtag, Cibado FC, ha sido tendencia, en toda la República Dominicana, así que haremos, una última pausa comercial, y regresamos, ya con la despedida, de esta transmisión, Cibado FC, campeón, de campeones del Caribe, y está en la Conca Champions, primer equipo dominicano, usted lo vivió, por CDN 37, y CDN Radio. ¿Cuáles son sus reacciones, a la victoria? No te he entendido, están chillando, ¿me has dicho? ¿Cuáles son sus reacciones, a la victoria? Ah, la victoria es de mucha felicidad, somos campeones del Caribe, y ahora vamos a ver, si ganando cuatro partidos, nos plantamos a jugar, contra el Madrid, todas las Juventus. ¿Cuál fue el factor clave, para la victoria? Bueno, ha sido el espíritu de lucha, el compañerismo, el ser todos amigos, hacer un solo grupo, eso es lo fundamental, para este partido, ya que el equipo de Tierra y Tobago, ha jugado muy bien, ha atacado mucho, y eso ha sido la clave, la unión entre todos. Gracias. De nada. Esa es el coach, el former Barcelona man, Albert Benítez, Salah, que le da al campeón, la oportunidad de ir al Mundial de Clubes. Es así, Manuel, y cuántas emociones, Dios, cuántas memorias, nos llegan a la cabeza, cuántas veces intentamos esto, en más de una ocasión, nos quedamos, en primera ronda, en segunda ronda, era lo que más habíamos avanzado, en el año de 1992, aquella fusión de San Cristóbal, lo van a criticar, posteriormente, en el año 2015, lo intentaba Pantoja, víctima de un arbitraje, no muy bueno, hay que decirlo, en el año 2016, lo intentaba Pantoja, en el año 2017, lo intentaba, el Barcelona, Fútbol Club, con el profe, Jan Güell, un gran papel, que hizo el Barcelona, pero finalmente, no podía cruzar, y esta vez, el Cibado Fútbol Club, lo logra. Así mismo, es muchísimas emociones, que hemos vivido, de verdad, que nos gustaría, seguir compartiendo, incluso todas las reacciones, en Twitter, porque han reventado, las redes sociales, en favor del Cibado Fútbol Club, así que vamos a hacer, la pausa comercial, y venimos, con más de esta transmisión, Cibado Fútbol Club, campeón de campeones del cambio. Cibado Fútbol Club, Cibado Fútbol Club, Cibado Fútbol Club, Gracias. 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 . Gracias. Campeones en esta celebración y recuerden, atención a todos Santiago que nos dicen que hay una fiesta enorme en Santiago, una fiesta enorme en la capital, una fiesta enorme en todo el país. Dígalo como es Manuel, se está cayendo la hidalga de los 30 caballeros. Así mismo es y recuerden que el enfrentamiento próximo de Ciudad Fútbol Club de Liga va a ser el 28 de mayo, Día de las Madres, frente al Atlético Vegas Real. Vamos a confirmar el enfrentamiento y ese va a ser el partido de recepción de Ciudad Fútbol Club. Así que a reventar el estado de Ciudad Fútbol Club el domingo 28, Día de las Madres, frente al Atlético Vegas Real, el duelo entre estos dos equipos en el inicio de la segunda ronda de la Liga Dominicana de Fútbol. Hoy se cumplieron nueve jornadas de la misma y los esperamos a todos, José Antonio, en ese estadio. Hermano, un placer. Manuel, un placer y un honor, de verdad. Sí. De verdad. Se hizo historia, amigos televidentes, se hizo historia, se logró un sueño. Este es solamente el primero de los tantos peldaños que el fútbol dominicano seguirá consiguiendo de aquí en adelante. Quisiéramos creer eso. Pero ahora mismo no nos queda mortificarnos en reflexiones, sino celebrar, disfrutar, porque lo que hemos hecho esta noche es algo grande. Muchas gracias por estar allí, por estar por radio, por estar por televisión a través de CDN. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches. Si van a disfrutar, disfruten con comedimiento. El Señor les bendiga. Hasta la próxima. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Gracias. 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 Gracias.